...2012, del día 29 de febrero. Señor Secretario. Punto número 1. Aprobación del acta número 19-2011, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre. Se aprueba. Queda aprobada. Proyectos del Asunto de Gobierno Local. Ordenanza Municipal reguladora del procedimiento para otorgar licencias urbanísticas y ambientales. Aprobación inicial. ¿Se aprueba? ¿Intervenciones? Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, Unión Proxima de la Cámara va a votar a favor. Nos parece sensato la propuesta. Entendemos que cualquier cosa que facilite que se haga trabajo en Alicante siempre es positivo. Entiendo que también hay que hacer un esfuerzo de la Gerencia Municipal del Organismo, y más en los tiempos que corren, para asesorar al máximo a cualquier persona que desea abrir algo en Alicante o realizarlo a cualquier terreno en Alicante. Y también quiero aprovechar, pues para afectar a la Gerencia de Urbanismo, quizá por la parte tecnológica que me toque a mí, de que se haya incorporado ya la firma digital. Entiendo, yo me gustaría que Medio Entramento fuera tecnológicamente avanzado, puntero, y por supuesto también respetuoso con su historia y sus tradiciones, pero también tecnológicamente puntero, que creo que no se contradice una cosa con la otra. Y espero que sigamos en esa línea. Señor Cocejal. Gracias, señora presidenta. Nosotros, como en la Comisión de Urbanismo, nos vamos a abstener, vamos a estudiar en profundidad el texto de esta nueva ordenanza, y en su caso presentaremos alegaciones para conseguir una ordenanza que facilite la gestión urbanística de la ciudad, y, por ejemplo, que se garantice un tema que preocupa cada vez a más ciudadanos, que es el de la accesibilidad arquitectónica. Sabemos que hay referencias en la ordenanza a garantizar esta accesibilidad arquitectónica, pero vamos a estudiar en profundidad el texto para que quede plenamente garantizada, porque hay muchos espacios públicos y locales comerciales, por ejemplo, que no son accesibles para los ciudadanos que tienen problemas de movilidad, tienen su movilidad reducida, y creemos que este tiene que ser un tema importante en esta ordenanza. Muchas gracias. Señor Concejal. Gracias, señora presidenta. El Grupo Municipal Socialista ya manifestó en comisión que está a favor de la ordenanza. Todo lo que sea apoyar, mejorar, facilitar a los ciudadanos y a emprendedores, autónomos, la realización de todo el proceso administrativo, el Grupo Socialista va a estar siempre a favor. Bien es verdad que planteamos una serie de enmiendas que intentaban mejorar, si cabe, la relación de la ordenanza respecto a dar más información a ser posible a los ciudadanos, e incluso dar asesoramiento técnico a cada uno de los que quieran emprender este camino. Como quiera que las enmiendas se nos aceptaron en comisión, con más razón el Grupo Socialista votará a favor. Gracias. Intervenciones. Gracias, señora presidenta. Bueno, el equipo de gobierno del Partido Popular presenta y trae hoy a pleno una ordenanza, una revisión de la anterior ordenanza de licencias, en la que impulsa con el fin de adaptar a la situación actual, a la actual situación socioeconómica, y hacer que sea para el ciudadano más ágil y más fácil cualquier tramitación y cualquier permiso que desde el ayuntamiento se tenga que llevar a cabo para la puesta en marcha de negocios. Pues dar la mayor de las facilidades a emprendedores, a pequeñas y a medianas empresas, que hoy sin duda son motores de nuestra economía en la situación actual. Básicamente lo que hemos pretendido con la modificación de esta ordenanza es simplificar y dar el máximo de las agilidades a los trámites administrativos, también reducir la documentación que ha de presentarse en el ayuntamiento con el fin de obtener lo antes posible la autorización para la puesta en marcha de su negocio y de su actividad comercial. Prácticamente al día siguiente de la solicitud de la puesta en marcha de un establecimiento, éste puede estar abierto y puede abrir sus puertas. Además es una ordenanza que desde hace aproximadamente un mes ya está en manos tanto de la oposición como de los colectivos económicos, asociaciones empresariales y también asociaciones de comerciantes que nos han manifestado su satisfacción con el texto y por lo tanto creo que estamos aprobando un texto de consenso y que sin duda revertirá en positivo en nuestra ciudad. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? 25. ¿Abstenciones? 2. ¿Queda aprobado? Punto 1.2.2. Plan parcial para la ordenación de los terrenos comprendidos en la zona norte de la playa de San Juan de Alicante, sector 2 y expediente de homologación sectorial modificativa en el ámbito del PAU 5 del Plan General de Alicante. Aprobación provisional de texto refundido. Intervenciones. Señor concejal. Sí, gracias. Bien, nosotros vamos a votar en contra de este plan parcial. Ya votamos en contra en la Comisión de Urbanismo y vamos a dar una serie de argumentos que justifican este voto en contra. En primer lugar, que pensamos que no se garantiza una reserva de vivienda protegida de un 30%. Este plan lleva muchos años tramitándose y, a día de hoy, esta reserva es exigible. Sin embargo, el texto de las normas urbanísticas, en concreto la última versión del texto refundido, incorpora a uno de sus artículos que regulan la zona residencial de este sector del PAU 5 de la playa de San Juan, incorpora un apartado, el 3, que se supone que debe garantizar esa reserva de vivienda protegida. En la redacción no empieza mal, aunque se habla de que con carácter cautelar, no sabemos por qué con carácter cautelar, simplemente se debería establecer la obligación de destinar el 30% de la edificabilidad residencial de cada parcela a vivienda sometida a algún régimen de protección pública. Ahí tendría que acabarse ese apartado de ese artículo. Porque, a continuación, viene una redacción bastante farragosa, en donde parece que se contemplan unos supuestos de exención para esa obligación legal de que haya un 30% de vivienda protegida. Y se nos remite a la revisión del plan general, a lo que pueda establecer la revisión del plan general al respecto de la vivienda protegida en ese sector del PAU 5. Nos vamos a la ficha de planeamiento de ese sector, que aquí la tienen, y, bueno, pues resulta que se dice que el porcentaje o cifra de vivienda de protección oficial se establecerá en la aprobación del planamiento de desarrollo. Es decir, en el plan parcial. Se están, de algún modo, tirando la pelota un documento al otro sin definirse con propiedad esa reserva. Y sigue el párrafo. O, en su caso, lo establecieron en el programa municipal de vivienda protegida. Ese programa, que por cierto es papel mojado, que en agosto de 2012 caduca, caduca en agosto de 2012 ese plan plurianual de vivienda protegida y prácticamente no se ha construido ninguna vivienda protegida en esta ciudad. De hecho, la mayor parte de esas viviendas están contempladas en el plan Rabasa y el plan Rabasa está como todos sabemos que está. Ahora, en cualquier caso, en ese plan no se contempla ni una sola vivienda en este sector 2 del PAU 5. Con lo cual, nosotros insistimos, no vemos que quede garantizada esa reserva de vivienda protegida. Y anunciamos que vamos a remitir un escrito a la Consellería de Urbanismo para que se tenga en cuenta, bueno, pues nuestras consideraciones al respecto. En segundo lugar, resulta que hay una vía pecuaria que se llama Vereda de la Playa de San Juan, que tiene una anchura de casi 21 metros, que es muy posible que afecte a este sector. Los terrenos de las vías pecuarias tienen que calificarse como suelo no urbanizable de especial protección y tienen que excluirse de cualquier sector de suelo urbano urbanizable. No vemos ninguna referencia en el expediente a esa vía pecuaria. Vamos también a dirigirnos a la Consellería para que compruebe si hay o no hay en este sector afección en lo que se refiere a esta vía pecuaria. Otro tema. Se van a construir en torno a 500 viviendas nuevas en edificios de 10 plantas de altura. Ya sabemos que es lo que permite el plan general. Nosotros, no obstante, queremos denunciar que se vayan a construir nuevas pantallas arquitectónicas en primera línea de costa, junto a la Playa de San Juan, en una planificación del territorio que, de algún modo, sigue agrediendo a nuestras zonas costeras. Estas alturas, a lo mejor, podrían haberse reducido y no ser edificios tan agresivos desde el punto de vista paisajístico. Luego hay un tema que no sabemos si realmente va a estar resuelto, que es el grave riesgo de inundación que sufre esta zona, porque esta zona, antiguamente, era una zona húmeda, era un saladar inundable ligado al sistema dunar de la Playa de San Juan, desaparecido por completo. Y tenemos nuestras reservas al respecto de que, pese a todas las infraestructuras que puedan construirse, tenemos ejemplos de zonas de nuestro término municipal que se inundan periódicamente y que no se resuelven esos problemas de inundación, y tenemos nuestras reservas al respecto. Y, por último, esto es una homologación modificativa del vigente plan general. ¿Pallante general, por favor? Sí, muchas gracias, enseguida. Mientras se está tramitando la revisión del plan general, sería más lógico esperar a que se apruebe el nuevo plan general, porque esto supone modificar el vigente plan general. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo no es el momento más oportuno, más oportuno desde el punto de vista económico, para tramitar, llevar adelante todo lo que contempla este plan parcial. Simplemente reiterar que trasladaremos nuestras apreciaciones a la Consellería para que se tengan en cuenta. Sí, señor concejal. Gracias, señora presidenta. Yo creo que es conveniente centrar el debate sobre lo que, valga la redundancia, vamos a debatir. No empezamos nada. Este plan trae causa del plan general de ordenación urbana vigente, trae causa del propio plan, el instrumento de planeamiento PAU-5, que se aprobó en febrero del 2000. Por tanto, no vamos a debatir ni estamos debatiendo sobre si se debe construir o no, si es bueno desarrollar o no. Esto se debatió en el momento que se aprobó. Y además, solo estamos aprobando, valga la redundancia también, la aprobación previsional del sector 2. Es decir, el plan está en marcha. Está en marcha hace mucho tiempo. Bien, es verdad que la crisis económica ha paralizado el desarrollo del sector 1. Lo digo porque el debate hoy, insisto, y así lo plantea el Grupo Socialista, es el que es. Es si aprobamos provisionalmente el desarrollo del sector 2. En ese sentido, el Grupo Socialista ya tuvo ocasión en el año 2000 de intervenir en la redacción y en la modificación de este planamiento. Pudimos introducir medidas de sostenibilidad y medioambientales. El bosque mediterráneo que hoy disfrutan los alicantinos y alicantinas, y sobre todo los que viven allí, fue una aportación del Grupo Socialista, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, y otra serie de medidas de sostenibilidad que se introdujeron en ese plan. Por tanto, a priori, el plan está aprobado y el Grupo Socialista lo aprobó en su día. Respecto a la VPO. La VPO es verdad que la documentación, o la redacción de la documentación del expediente es dispersa, es cierto, y en ese sentido el Grupo Socialista pidió a los técnicos municipales, que es a quien hay que pedírselo, la argumentación y la justificación necesaria, por vía telefónica, por vía e-mail, y en la propia comisión, que se nos garantizó plenamente con la existencia de una serie de decretos, que hay que citar, porque están en el expediente, una serie de decretos en donde se ordena, se obliga a la construcción de este 30% de VPO. En definitiva, es cierto que la redacción es dispersa, fue reconocida incluso por el técnico municipal que estaba en la comisión, bien es verdad que no es el redactor, por tanto, tampoco pudo modificarla, y la VPO se hace. La VPO se hace, o se hará, y se hará en un 30%. En definitiva, el debate no es si estamos a favor o no del desarrollo hoy, el debate no es si va a haber nuevo plan general o no, el debate es un proyecto que está en marcha y que en su día se aprobó, si lo cerramos o lo dejamos muerto, hasta Dios sabe cuándo. Nosotros preferimos terminar las cosas, y que si se puede, y ojalá, se construya y se desarrolle la ciudad. Muchas gracias. Señora concejala. Gracias, señora presidenta. Bueno, sí, es lo que llevamos hoy al pleno, no es el debate sobre el PAU-5, ni sobre un plan parcial ya aprobado, sino que estamos hablando del desarrollo de un sector de la zona. Y yo estoy muy en desacuerdo con usted, señor Pagón, en una cuestión concreta. El hecho de que diga que no es el momento. Pues yo creo precisamente que todo lo contrario, que es el momento de que saquemos adelante este y cualquier otro proyecto que pueda generar empleo, o cuanto menos que no destruya empleo. Y que sin duda la actividad económica que se puede generar en el desarrollo de un plan va a ser en definitiva en positivo para la ciudad. Y por lo tanto, claro, que es el momento de sacar adelante este y cualquier otro proyecto similar. El debate se centra, como así ocurrió en la comisión de urbanismo al respecto, sobre si realmente o no se aseguraba esa reserva y esa exigencia del 30% de edificabilidad residencial para viviendas de protección oficial. Al equipo de gobierno no tiene la más mínima duda acerca de la obligatoriedad de tal reserva. Y lo que al respecto marca el plan general y lo que hace referencia al plan parcial y lo que expresa el plan parcial en el artículo 1.3 que recoge esta obligación de destinar el 30% de la edificabilidad, aunque de forma cautelar, sí que nos hace estar convencidos de que efectivamente así es y así va a ser. También es cierto que, ahondando un poco más, hay que decir que al respecto de esta cuestión que fue debatida ya en su momento, quedó resuelta mediante un decreto de alcaldía con fecha 4 de noviembre del 2011, donde se desestimaba en su integridad la solicitud de exención de reserva de suelo destinado a protección pública por parte de la mercantil adjudicataria. Como consecuencia de esta resolución, después hubo un acuerdo de pleno de 25 de febrero del 2011, donde se hace eco de esta cuestión y donde se requiere al urbanizador a que redacte un texto refundido que recoja todas las consideraciones y los informes técnicos sobrantes en el expediente. Esos tres pasos, lo que marca el plan general, lo que posteriormente se remite al plan parcial, más el acuerdo de pleno que recoge el decreto de alcaldía, pues nos hace estar convencidos de que efectivamente así va a ser. En cualquier caso, yo les propongo, en ese sentido, dar otro paso más. Podemos aprobar una enmienda, en este momento, en la que deje todavía más atada aquello que nosotros ya estamos convencidos, pero lo que pretendemos es que no quepa la más mínima duda en nadie. Y por eso yo lo que les propongo es añadir un punto a la parte dispositiva que redactado por el técnico que efectivamente nos resolvía esa cuestión en particular a los grupos representados en la Comisión de Urbanismo, diga expresamente aclarar que en todo caso será exigible la reserva del 30% de la edificabilidad residencial con destino a vivienda de protección pública debiendo concretarse las parcelas donde se ubicará esta reserva en el proyecto de reparcelación que se redacte en el desarrollo del programa. Sencillo, concreto y da un nudo más en afianzar en ese sentido el convencimiento de que efectivamente lo que sospechamos que va a ser realmente sea. Si a todos los grupos les parece bien, yo propongo incorporar esta frase que acabo de leer como enmienda al documento. Intervenciones. Señor concejal. Bien, vamos a ver. En primer lugar decir que nosotros desde luego no estamos a favor de... Porque ahora se aprueba el plan parcial. Sí, se aprueba el plan parcial. Se aprueba ahora. No en otro momento. Ahora. Ha pasado varias veces por este pleno. En cualquier caso nosotros no estamos en contra de que haya actividad urbanística en el municipio. En ningún caso. Y evidentemente esa recuperación de esa actividad puede generar empleo. Por supuesto que sí. Pero no en estos términos. Nosotros creemos que hay que hacer compatible el urbanismo con la protección del territorio. Y no nos vale el tema de la destrucción a toda costa. Y para nosotros este plan todavía sigue siendo agresivo. Nosotros como he dicho antes tenemos todas las dudas respecto a que esa reserva de vivienda protegida finalmente se concrete. La propuesta que usted nos hace yo no sé si es una enmienda de sustitución. Es decir se eliminan esos dos supuestos que aparecen en el articulado. Es decir el punto 3 de ese artículo 1 sería lo que usted nos ha leído y sustituye a todo lo demás a todo lo que hay ahí. Me gustaría que me aclarara porque bueno si es así si es así porque usted habla de añadir no de sustituir no lo sé entonces me gustaría que quedara muy claro si es una enmienda de sustitución de la redacción del apartado 3 de ese artículo. Si es así nosotros estaríamos a favor de votar esa enmienda pero mantendríamos nuestro voto contrario al plan parcial. señor concejal Gracias señora presidenta bien cuanto más azúcar más dulce evidentemente a nosotros en realidad nos daría igual si es sustitutiva o adicional porque es contundente y rotunda por tanto no contradice en modo alguno ni invalida ninguna de las intenciones de los grupos que al menos hemos manifestado nuestra garantía y seguridad de que el 30% está recogido. A ver nosotros insisto hicimos lo que pudimos y sabíamos en el 2000 para mejorarlo si ahora se puede mejorar mejor lo que no lo que nosotros no entraremos ni hemos entrado ni creemos que es lo oportuno es quedarnos en dudas no sabemos no creemos no los planes están se tienen que hacer y aprobar cosas bien distintas el modelo de ciudad que cada grupo cada partido cada ciudadano tenga y el nuestro evidentemente es muy distinto probablemente al del grupo popular pero este es un instrumento de planeamiento que está aprobado parcialmente y que ahora inicia una aprobación previsional bueno pues hay que ir para adelante el desarrollo de la ciudad es el que se planificó nos guste o no cosa bien distinta es lo que se haga en el futuro muchas gracias señora portavoz gracias señora presidenta bueno no pretendemos convencer a nadie ni obviamente pretendemos y casi ni queremos que el modelo urbanístico de nuestro grupo sea similar ni siquiera por asomo que el modelo urbanístico que pueda plantear en este sentido el grupo de izquierda unida y por lo tanto convencidos de que estamos haciendo aprobando un modelo de planeamiento dentro del plau 5 correcto favorable innecesario en el momento económico que vivimos y haciendo habiendo hecho el ofrecimiento que no deja de ser bueno pues el tratar de hacer un gesto en el convencimiento que nosotros ya teníamos sobre que eso está perfectamente garantizado queda sobre la mesa y a partir de ahí el hecho de que sea de sustitución o el hecho de que sea una adición pues me va a permitir que sean los criterios técnicos los que en ese sentido nos adecúen el mejor lugar donde poder incorporar esa enmienda que finalmente sea un documento que de cara al público que es la garantía que nosotros debemos garantizar sea lo suficientemente consistente pasamos a votación de la enmienda votos a favor votos en contra pasamos a votación del punto votos a favor votos en contra punto 131 consejo social de la ciudad de Alicante de la corporación municipal 2011-2015 designación de sus miembros se recuerda que como ya se anunció la junta de portavoces incorpora la propuesta el miembro suplente del colegio de economistas intervenciones señor portavoz bueno en primer lugar yo quiero agradecer personalmente por la posibilidad que se me dio de formar parte de este consejo social yo quiero decir que para mí es un auténtico privilegio formar parte del consejo social de la ciudad de Alicante y mi compromiso es total y entiendo que el resto de personas que están formando parte de este consejo social tienen la capacidad son gente reconocido prestigio y que todos estamos comprometidos por mejorar Alicante yo creo que es un consejo social muy bueno bien nosotros vamos a votar evidentemente en contra vamos a ver no entendemos como el grupo municipal de Esquerra Unida está excluido de este órgano consultivo un órgano consultivo que aborda temas de calado para esta ciudad y pensamos que los ciudadanos a los que representamos merecen un mínimo respeto para que su voz se pueda oír en este consejo social ya sabemos que a ustedes molesta bastante nuestra labor de oposición les molesta bastante y preferirían no tenernos en ningún sitio pero nos tienen aquí en este ayuntamiento y nosotros vamos a reivindicar lo que consideramos que bueno pues a lo que tenemos derecho como grupo político de este ayuntamiento con dos concejales creemos que el excluirnos es una decisión antidemocrática del equipo de gobierno ustedes deberían haber garantizado la representación en este consejo de todos los grupos todos los grupos ustedes ya están representados sobradamente la señora alcaldesa preside este consejo el señor Carlos Castillo es el vicepresidente y luego el reglamento de este consejo dice que tiene que haber tres representantes de los grupos municipales que ustedes han decidido que sea uno más de ustedes del partido popular un representante del grupo socialista y un representante del grupo de UPyD perfectamente podrían haber renunciado si ustedes realmente tuvieran voluntad democrática a ese representante y que los tres grupos de la oposición tuviéramos un representante en este consejo social de hecho deberían ustedes modificar el reglamento de este consejo para que en vez de tres representantes o X representantes se garantice un representante por cada uno de los grupos municipales de este ayuntamiento de tal modo que nadie pueda utilizar el reglamento para castigar a ningún grupo que es lo que ustedes están haciendo y hay una cosa incomprensible que a la hora de elegir pues quien se queda fuera resulta que no se quede fuera yo entiendo que el señor Llopis defienda su derecho a estar en este consejo social pero claro UPyD tiene un solo concejal y nosotros tenemos dos representamos a más ciudadanos no entendemos bueno pues esta decisión insisto antidemocrática que bueno pues nosotros intentaremos que se revierta que se revierta en el propio seno del consejo social a través de colectivos que quieran llevar adelante una propuesta en el sentido de que todos los grupos políticos municipales tengan representación también lo propondremos a los grupos al resto de grupos políticos de la oposición para que ese déficit democrático se corrija y de tal modo que este consejo si realmente va a empezar a funcionar porque esa es otra pues cuente con todas las voces con las que tiene que contar señora portavoz gracias señora presidenta en primer lugar decir que nos alegramos de que por fin traigan esta designación de miembros al pleno del ayuntamiento porque el grupo socialista ha exigido y reivindicado desde el principio de la legislatura que se constituyera este consejo social nosotros entendemos que es el máximo órgano consultivo y de participación de la ciudad y por lo tanto debería estar ya constituido y puesto en marcha pero lamentamos profundamente esta designación de miembros por dos cosas no entendemos que personas de reconocido prestigio que por supuesto las tres personas que se nos proponen así lo sean pero no entendemos que no haya ni una sola mujer reconocido prestigio en este consejo social y luego por supuesto decirle a los compañeros de la oposición del grupo de Esquerra Unida que el grupo socialista va a llevar una propuesta de cambio de reglamento a ese consejo social porque no entendemos como no estamos representados todos los grupos políticos de este ayuntamiento entendemos que el pasado 22 de mayo la ciudadanía de Alicante votó decidió que por una amplia mayoría el partido popular gobernase esta ciudad pero votó que hubiera tres grupos tres partidos políticos en la oposición y por lo tanto entendemos que los tres debemos de estar en el máximo órgano consultivo y de participación de esta ciudad y que llevaremos a ese consejo social una propuesta del cambio de reglamento ¿Alguna intervención más? Pasamos a votación ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto 1.3.2 Cuenta general del ejercicio presupuestario 2010 Aprobación ¿Intervenciones? Sí, gracias Bien este este punto que viene en el orden del día que se refiere al presupuesto el ejercicio presupuestario 2010 creemos que bueno del estudio del expediente se deduce con bastante claridad el carácter bastante ficticio de los presupuestos que se aprueban en este ayuntamiento de hecho hay hay un todo lo que se refiere a la liquidación del presupuesto deja claramente patente los desfases que hay entre lo que inicialmente se prevé y lo que finalmente es es bien este presupuesto pues tenía un importe de 260 millones de euros inicialmente y con todos los modificados que van surgiendo sobre la marcha muchos de ellos relativos a esas maravillosas contratas que mantenemos en este ayuntamiento y que están arruinando al ayuntamiento bueno pues resulta que se eleva a 350 millones de euros el presupuesto ese es el importe definitivo con todas esas modificaciones es decir un desfase de 90 millones de euros y en la liquidación pues vemos que bueno pues se han efectuado pagos por 266 millones de euros que hay obligaciones pendientes de pago de 31 millones de euros y unos remanentes de 51 millones de euros que responden a partidas inicialmente previstas pero que no se ejecutan que no se gasta el dinero en lo que inicialmente se iba a gastar y voy a citar un caso que tiene que ver con la participación ciudadana los presupuestos entre comillas participativos en el presupuesto de 2010 aparecieron 600.000 euros para inversiones en distritos bueno no se ha gastado ni un solo euro ni uno ni uno incumpliendo el reglamento de participación ciudadana las propias bases de ejecución del presupuesto la ley de grandes ciudades y ustedes pues se quedan tan anchos y hay muchos proyectos que se aprobaron en asambleas de distrito que están esperando los colectivos que vayan adelante no sabemos si va a haber dinero en este presupuesto el de 2012 que luego hablaremos de él me imagino porque ustedes lo han traído pues con alevosía y nocturnidad por vía de urgencia a este pleno que les tendría que dar vergüenza de traer así un presupuesto a este pleno municipal en cualquier caso esto es reflejo de lo que ustedes han hecho también en el presupuesto 2012 un presupuesto ficticio el tema de ingresos bueno pues se han recaudado 253 millones de euros hay pendientes de cobro 36 millones de euros que se supone que se van a cobrar y luego hay 60 millones de euros que no se van a cobrar de ninguna manera de ninguna manera un desfase muy importante en relación tanto a los ingresos como a los gastos nosotros en estas condiciones entenderán que no vamos a aprobar desde luego esta cuenta del presupuesto de 2010 y bueno pues votamos en contra y queremos denunciar que la misma mecánica que se ha llevado a cabo en este ejercicio presupuestario es la que ustedes pretenden llevar a cabo con el nuevo presupuesto pero claro con muchos recortes con muchos recortes a muchos ciudadanos de de alicante en muchos temas en transporte público en partidas rurales en enseñanza en muchos temas sin que ustedes se recorten absolutamente nada en temas que ya claman al cielo como el abultadísimo personal de confianza que ustedes tienen muchas gracias más intervenciones señora portavoz gracias señora presidenta muy brevemente hacer dos reflexiones la cuenta general es las sumas y las restas del dinero de este ayuntamiento y es una cuenta general que desde el punto de vista técnico es indiscutible agradecer al señor interventor y a todos los técnicos que han elaborado la cuenta general desde el punto de vista reitero técnico porque es un buen trabajo pero ahora viene el pero nosotros no estamos de acuerdo en cómo se han gastado en cómo se han ingresado ese dinero a las arcas municipales creemos que la política económica de este ayuntamiento es una política que nos lleva a la ruina que nos está endeudando cada vez más es oscura tenemos falta de transparencia y por lo tanto teniendo en cuenta que efectivamente la cuenta está perfectamente presentada desde el punto de vista técnico nosotros nos vamos a abstener porque no estamos de acuerdo desde el punto de vista político de cómo se ingresan y cómo se gasta este ayuntamiento el dinero de todos los alicantinos y de todas las alicantinas ¿Alguna intervención más? Pasamos a votación votos a favor votos en contra abstenciones punto 133 modificación del acuerdo plenario de fecha 23 de diciembre de 2011 por el que se aprobaron los requisitos y el funcionamiento para la obtención del carnet oro dentro del sistema de transporte alicante metropolitano intervenciones gracias señora alcaldesa bueno el 23 de diciembre del año pasado aprobamos en pleno una decisión que entiendo yo fue poco meditada y poco estudiada y esto si además se le suma que es una decisión difícil y complicada generó cierta alarma social en un sector bastante castigado como son nuestros mayores nosotros pedimos en la última reunión que para evitar que estas cosas se repitan pues realice un estudio serio de cómo funcionan otros sistemas de transporte en otras capitales de provincia en otras ciudades importantes a la que alicante pues podamos estudiar cuáles se adecúan mejor a nuestra idiosincrasia alicantina una vez generada esa alarma social muchas veces creo que incluso en algún aspecto de excesiva se tomaron una serie de pasos que fueron reconducir la situación y entiendo que la situación actual entiendo que la situación actual y dado el consenso que tuvo en la última reunión con los mayores pues se ha hecho una propuesta razonable para el momento que se hace y en este caso Unión Progreso y Democracia va a votar a favor de triplicar el número de viajes que se van a dar a nuestros mayores porque entiendo que si yo votara en contra votaría a favor de que se quedaran estos mayores con 12 billetes y no 12 billetes mensuales y no 300 anuales con lo cual entiendo que yo creo que estaremos y me sorprendería mucho lo contrario que alguien estuviese a favor de no votar una propuesta que va a incrementar el número de billetes a nuestros mayores con lo cual también me alegra mucho que se haya incorporado a la propuesta por lo que nosotros comentábamos de que durante este año y para que no nos pille el toro otra vez hagamos un estudio mucho más serio porque entiendo que Alicante tiene un tamaño ideal para que el transporte público sea una de sus arterias principales y es una cosa que tenemos que potenciar entre todos pero insisto en este caso en lo que llevamos ahora porque podemos hablar debatir muchas cosas lo único que llevamos ahora es una propuesta que lo que va a hacer es triplicar el número de billetes que le vamos a dar a nuestros mayores votaremos a favor bien nosotros consideramos que esto es un nuevo recorte del carne oro y ese nuevo recorte va a contar con nuestro más rotundo voto en contra al igual que ya hicimos en el pleno del pasado 23 de diciembre en el consejo municipal de personas mayores y en la comisión de servicios una comisión en la que lo que se ha aprobado lo digo para que la gente sepa lo que se aprueba es eliminar 600 viajes gratuitos entre marzo y diciembre de este año esto se aprobó con los votos del Partido Popular y de Unión Progreso y Democracia respecto a lo que había en el sistema anterior que eran bueno pues 90 viajes gratuitos al mes que para los 10 meses que restan para que acabe este año pues serían 900 viajes y se quedan en 300 y se eliminan 600 con el sistema que estaba vigente hasta enero las personas mayores podrían haber disponido de esos 900 viajes entre marzo y diciembre es un recorte más que sensible más que sensible que castiga a un colectivo que es muy vulnerable ustedes lo saben o lo deberían saber ante la crisis y de cuyas exiguas pensiones dependen muchos familiares que han quedado en paro para que además se les recorte un poquito más la pensión por parte de ustedes pero eso parece que no les importa se les debería caer la cara de vergüenza lo digo bien alto y en primer lugar a usted señora alcaldesa que no ha tenido la valentía de plantarse ante el Consel exigiendo ese millón de euros que ha recortado a nuestra ciudad en las subvenciones al transporte colectivo usted la actitud que tiene ante sus compañeros de Valencia desgraciadamente vemos que es la sumisión y el silencio eso es lo que usted ofrece a los alicantinos ante este atropello de sus compañeros del PP en el Consel a esta ciudad de nuevo traen a este pleno esta agresión a las personas mayores que no ha sido objeto de consulta ni debate ni en las juntas de distrito ni en el consejo social de la ciudad que todavía nos ha constituido ni en el seno del movimiento asociativo de esta ciudad que ha expresado con rotundidad su rechazo su rechazo a esta nueva propuesta de recorte del carné oro su insensibilidad hacia las propuestas que han planteado vecinos sindicatos deja clara una posición autoritaria por su parte que les lleva a aprobar una propuesta que ni tan siquiera va a poder recibir alegaciones de muchos ciudadanos colectivos que no ven con buenos ojos esta propuesta de ustedes al menos tengan el detalle la deferencia de aprobar hoy inicialmente esta propuesta inicialmente para que el expediente pueda incorporar alegaciones antes de su aprobación definitiva ustedes lo aprueban hoy definitivamente y les recuerdo que hay una ley valenciana de movilidad que obliga a las administraciones a facilitar la participación pública en las decisiones que afectan a la movilidad de los ciudadanos y una obligación que están ustedes incumpliendo miren sus compañeros de San Vicente aquí al lado al menos han sometido a información pública lo han hecho la modificación de la ordenanza que regula el carné oro ustedes ni eso por cierto este grupo político lo saben me imagino presentó un recurso de reposición contra el anterior acuerdo plenario de 23 de diciembre y no ha sido resuelto todavía que sepamos en ese recurso pedimos la suspensión del acuerdo y ya han pasado más de 30 días desde la interposición de ese recurso y la petición de suspensión sin que se nos haya notificado ninguna resolución con lo cual la suspensión es ya plenamente aplicable ya lo digo porque lo que ustedes traen a este pleno modifica no totalmente sino parcialmente el anterior acuerdo y hay cosas del anterior acuerdo que siguen vigentes pues ahora mismo están suspendidas porque ustedes no han resuelto en plazo esa petición de suspensión en cualquier modo les anunciamos por supuesto que vamos a volver a recurrir en reposición este nuevo acuerdo porque ustedes están maltratando a los ciudadanos de Alicante a sus personas mayores insisto no se ría no se ría señor concejal de juventud no se ría no se ría si si le estoy viendo como se ríe porque este tema es muy serio señor concejal señor concejal de izquierda unidad señor concejal de juventud no se estaba riendo yo le digo que sí perdón y le tengo que recordar que este pleno lo presido yo continúe y vaya finalizando porque se ha pasado dos minutos acabamos del tiempo reglamentario acabamos ya por último recordarles es la necesidad de que se rescate esta concesión ruinosa otra concesión ruinosa de este ayuntamiento que ustedes dicen que no es un tema tabú que se puede estudiar pero la realidad es que la empresa que gestiona este servicio Vectalia se lleva varios millones de euros de beneficios cada año de impuestos que pagan todos los ciudadanos y ese dinero no los podríamos haber ahorrado si hubiera una gestión pública directa y evitar estos recortes evitar ese recorte de un millón de euros que ha hecho la Generalitat compensarlo al menos ya que la señora alcaldesa no defiende los intereses de esta ciudad en Valencia señora portavoz gracias señora presidenta la verdad es que una se queda perpleja cuando ve que hoy nos vuelven a traer su ineficacia y su mala gestión al pleno de este ayuntamiento porque ustedes mismos han tenido que rectificar una propuesta que ya trajeron el pasado 23 de diciembre una propuesta que no habían estudiado que no habían meditado y como siempre que no habían hablado con la ciudadanía ustedes le pueden dar las vueltas que quieran el compañero de UPyD se puede poner las gafas y ver que esto no es una reducción sino que es un aumento de billetes hagan las cuentas que quieran pero existe una realidad incontestable y es que ustedes le han quitado a nuestros mayores 60 viajes al mes en monobús han pasado de 90 viajes al mes a 30 viajes al mes y eso es lo que tienen que explicar a la ciudadanía y tienen que dar la cara y explicar en Alicante por qué ustedes votan en Valencia un presupuesto de 35 millones de euros para un aeropuerto sin aviones mientras que votan a favor de que en Alicante nos recorten un millón de euros para el transporte metropolitano y lo tienen que explicar porque la gente no lo entiende no entiende que tengamos aeropuertos sin aviones donde corren los conejos y no tengamos un millón de euros para que nuestros mayores puedan seguir utilizando el autobús gratuitamente como lo hacían hasta ahora no puede ser que cada vez que el Consel y la Generalitat Valenciana maltraten a esta ciudad y recorten servicios públicos en esta ciudad mientras que en otras ciudades de nuestra comunidad sí que los dan el Partido Popular de Alicante se quede callado no puede ser si quieren reivindicar ante la Generalitat Valenciana nosotros les vamos a acompañar pero no puede ser que nos callemos y que se recorte a los alicantinos y a las alicantinas a nuestros mayores que son personas vulnerables que lo están pasando mal y que a muchos de ellos se les va a condenar a no salir de casa y no utilizar el transporte público porque no tienen el bonobús por lo tanto volveremos a votar en contra de esta subida injusta de esta subida insolidaria y desproporcionada con las personas más vulnerables de la sociedad y les pedimos que lo retiren y que vuelvan a poner el carnetoro como estaba a finales del año pasado muchas gracias pasamos a votación votos a favor votos en contra asuntos de urgencia y prevé a declaración de esta presupuesto general del ayuntamiento y plantilla personal del ayuntamiento y de sus organismos autónomos resolución de alegaciones y aprobación definitiva pasamos a votación de la urgencia votos a favor de la urgencia votos en contra pasamos vamos a debatir el punto intervenciones yo me voy a volver a quejar como le hice la otra vez yo estaba ayer contento porque nos había llegado la documentación de medida a las tres menos dos minutos a las dos y media pero como incluso nos ha llegado también alguna documentación hoy a las ocho y media yo la verdad que llega un momento que creo que el presupuesto es una cosa muy seria que creo que es sensato que todos y cada uno de nosotros tengamos un poco de tiempo para estudiarlo mirarlo comentarlo y a pesar de todo saber que nuestras propuestas a lo mejor no van a ser respaldadas en ninguno de los casos porque nosotros somos menos ustedes tienen la mayoría absoluta y no les hace falta yo creo que creo que es sensato sensato que una documentación tan importante como es el presupuesto como es las alegaciones se gestione con el tiempo razonable yo pongo por ejemplo la documentación que antes se ha tenido la gerencia del urbanismo hemos tenido un mes la hemos estudiado la hemos mirado podríamos haber estado de acuerdo o no pero por lo menos podríamos haberlo comentado igual no estábamos de acuerdo pero nunca podríamos decir que no habíamos tenido el tiempo suficiente para haberla estudiado yo vamos por supuesto que me voy a abstener porque es que no sé me falta tiempo yo que igual soy bastante torpe pero no tengo bastante tiempo en 15 minutos de poder estudiar esta documentación sí señor portavoz gracias bueno pues vamos de vergüenza en vergüenza este parece que es el pleno de las vergüenzas vergonzoso es que ustedes hayan traído este asunto aquí por urgencia como he dicho antes con alevosía y prácticamente nocturnidad un poquito más y se hace de noche cuando nos envía la documentación a las 14.33 de la tarde de ayer recibimos en los ordenadores que hay tres asuntos que van a ir por urgencia al pleno tres asuntos de hacienda todos ellos de calado sobre todo el presupuesto evidentemente el presupuesto y la plantilla de personal para 2012 ustedes están incumpliendo el reglamento de pleno lo saben lo saben están incumpliendo el reglamento de pleno el presupuesto ha recibido alegaciones reclamaciones se han desestimado todas lo cual refleja su gran sensibilidad hacia los ciudadanos y los colectivos de Alicante todas absolutamente todas y resulta que el reglamento de pleno dice que el presupuesto si recibe reclamaciones sean estimadas o desestimadas deberá volver a la comisión de pleno de hacienda para que se elabore el dictamen correspondiente se tiene que volver a votar y entonces se podrá elevar a pleno se podrá elevar a pleno ustedes están saltando ese paso no es la primera vez que incumplen el reglamento de pleno en relación al presupuesto tenemos que recordar el asunto bastante bochornoso del aumento del IBI que usted señor concejal de hacienda no fue capaz de gestionar con diligencia y bueno pues menos mal que había un real decreto ley que bueno pues está por encima del reglamento porque el reglamento impedía aumentar el estado de ingresos del presupuesto una vez que sale aprobación inicial en la junta de gobierno local esta es la segunda la segunda vez que incumple el reglamento pero esta vez no hay ningún real decreto que nosotros sepamos que bueno pues supla a lo que se establece en el reglamento de pleno nosotros pedimos que retiren que retiren en este punto del orden del día que vaya a la comisión de hacienda que debatamos en la comisión de hacienda sobre las alegaciones que se han presentado que votemos que se presenten enmiendas si procede y que bueno que vuelva a este pleno pues se convoca un pleno extraordinario si hace falta cosa que tendrían que haber hecho para el anterior pleno de aprobación inicial que también bueno pues nos colaron el asunto de una forma bastante bastante curiosa por decirlo de algún modo no sé que van a hacer si van a retirar o no el punto si no se exponen a que haya un recurso de reposición y luego un recurso ante los tribunales que tumben los presupuestos de esta ciudad piénsense lo que ustedes hacen piénsenselo bien miren el reglamento del pleno a ver que dice y también quería referirme por supuesto al presupuesto porque ya no sé que van a hacer ustedes y lo van a aprobar definitivamente aquí y decirles pues que este presupuesto como los que llevan elaborando durante ya demasiados años es un presupuesto opaco sin ninguna participación ciudadana ni siquiera ha pasado por las juntas de distrito cuando otros años ha pasado se ha elaborado en un despacho con una serie de técnicos y nosotros entendemos que el presupuesto tiene que elaborarse participativamente de abajo hacia arriba aunque no lo exija la ley aunque no lo exija la ley y es un presupuesto que destruye empleo ustedes van a destruir empleo con este presupuesto recortan a la agencia local de desarrollo 800.000 euros mandan a la calle a los trabajadores de los telecentros posiblemente acaben en la calle dos trabajadoras del consejo de la juventud una serie de recortes que podrían revertirse si ustedes tuvieran a bien recortarse la poblada nómina de asesores que tienen la muy poblada nómina de asesores de hecho nosotros en nuestras alegaciones proponíamos que ustedes eliminaran los asesores que dependen de alcaldía por favor que hay más de 40 personas en cargos de confianza designados por ustedes esto es mucho dinero es mucho dinero entre eso una reducción del sueldo de todos los concejales que estamos aquí y de los propios asesores del 15% al menos ya lo hemos pedido en varios plenos y el tema de eliminar cualquier tipo de indemnización o gratificación para los concejales que tenemos dedicación exclusiva o los miembros de esta corporación que tienen sueldo público de otras administraciones sea diputación sea cortes valencianas pues podríamos revertir todos estos recortes y se apostaría por el empleo en esta ciudad otro tema no voy a poder hablar de todo seguro el rescate de las contratas municipales ustedes amagan con que se estudiará que presentemos propuestas pero la realidad es que la mecánica que ustedes han imprimido hasta ayuntamiento sigue funcionando y por ejemplo la contrata de mantenimiento de zonas verdes pues ha salido a licitación y está en marcha está en marcha una de las que podría rescatar el ayuntamiento para evitar pagar IVA y beneficio empresarial y ahorrarse como mínimo como mínimo un 25% del importe de esas contratas más de 11 millones de euros con eso podríamos revertir la subida del autobús urbano el recorte del bono oro o otros recortes que aparecen en el presupuesto como en las partidas rurales en materia de conservación y mantenimiento de colegios en el tema de participación ciudadana que no aparece nada consignado para las inversiones en los distritos ni un euro y les vuelvo a repetir están incumpliendo el reglamento de participación ciudadana lo están incumpliendo y nosotros pues llegaremos hasta las últimas consecuencias con este tema igual que les decimos que van a incumplir el reglamento de pleno aprobando hoy aquí este presupuesto si lo aprueban sin pasar por una comisión previa de hacienda les decimos que si no consignan ninguna inversión en los distritos estarán incumpliendo el reglamento de participación ciudadana y esto lo podemos hacer valer ante primero ante el propio ayuntamiento mediante recursos de reposición y luego ante los tribunales de justicia no les quepa duda y una referencia a un recorte también importante que es al deporte base patronato de deportes sufre un recorte en más de un 30% estamos hablando de recortes del 30 del 42 del 62% cuando el recorte general del presupuesto es de un 7,7% de 260 millones de euros a 240 millones de euros bien pues no es entendible que se eliminen prácticamente las subvenciones al deporte base de esta ciudad mientras la subvención al lucentum pasa de 300.000 a 500.000 euros esto no puede ser habrá que mantener cierta subvención al lucentum pero vamos a destinar recursos al deporte base en esta ciudad muchas gracias señora portavoz gracias señora presidenta bueno la verdad es que ustedes y la legalidad no son buenos amigos se saltan la legalidad del reglamento orgánico del pleno la del consejo social la de participación ciudadana ya estamos acostumbrados y tristemente la ciudad de Alicante si no diga que no con la cabeza señor Carlos Castillo porque según el reglamento del consejo social dice que se tiene que reunir dos veces al año y el año pasado no se reunió dos veces al año por lo tanto ustedes se saltan la legalidad pero estamos en el punto de esas alegaciones a los presupuestos que nos han remitido en menos de 24 horas y no solo con eso esta mañana a las 8 y media de la mañana nos remiten también información que vamos a tratar en este pleno ustedes creen que de verdad con este poco tiempo los grupos de la oposición somos capaces de estudiar y de ver los papeles que ustedes nos dan a las 8 y 20 de esta mañana una hora antes del pleno cambien de actitud porque van por mal camino y ustedes nos traen una vez más deprisa y corriendo por la puerta de atrás los presupuestos los presupuestos para el año 2012 y desgraciadamente como ya acostumbran sin haberlos pasado antes por la comisión de hacienda creemos que esto no es una forma decente y ética de trabajar en una administración pública como es este ayuntamiento entonces yo no tengo nada más que decir que enhorabuena enhorabuena de verdad que ustedes lo estén haciendo muy bien que ustedes son los más listos de Alicante que no hay nadie en Alicante que pueda enmendarles nada que todas las asociaciones colectivos y particulares que con su buena voluntad han presentado alegaciones a los presupuestos de este ayuntamiento no tienen razón estamos convencidos de que ni se han molestado en leerlas porque si las hubiesen leído alguna de ellas hubieran visto que tienen sentido y las hubieran incorporado si no están insultando a todas las personas que lo han hecho enhorabuena a ustedes porque son los más listos sigan así sigan sin escuchar a la gente sigan gestionando Alicante como si esto fuese su coto privado de caza o su cortijo particular porque personas que quieren Alicante y que lo han hecho desinteresadamente como los particulares las asociaciones de vecinos los colectivos que trabajan por nuestra ciudad los sindicatos gente de reconocido prestigio de la ciudad que han hecho el esfuerzo de estudiar los presupuestos y de presentar alegaciones después de todo el esfuerzo que han hecho ustedes ven la buena voluntad de todos estos alicantinos y alicantinas y han tenido a bien aprobar ninguna de las alegaciones que han presentado oigan creen de verdad que esto es creíble creen de verdad que ustedes nunca pueden equivocarse creen de verdad que de cientos de alegaciones de ciudadanos perdón no no diez no son nueve votos a favor no había contado a Pablo lo siento propuesta de declaración institucional del grupo socialista para instar a la Generalitat Valenciana a la promoción y subvención de los mercados de Alicante sí señor concejal sí muchas gracias señor presidente en los últimos cuatro años la consellería de economía gestión comercial integral y gestión de la difusión del conocimiento formación este montante se completó en esa misma época con dos partidas muy importantes para la feria muestrario de Valencia de dos millones cincuenta mil euros y para Comercio Innova tres millones novecientos mil euros que iban dedicadas fundamentalmente hacia las pymes comerciales según la información que tenemos que hemos podido recabar con nuestros medios de estas subvenciones el comercio y los centros de Alicante prácticamente no se han beneficiado en un euro o por lo menos en muy pocos euros y naturalmente desconocemos si el grupo el grupo de gobierno del ayuntamiento tiene algún otro dato o alguna otra información que nosotros desconozcamos en ese sentido a preguntas de el diputado autonómico don Javier Macho en relación a este tema a la mesa del congreso la única respuesta que obtuvo en este sentido y de acuerdo con los datos que obraban en los presupuestos es que había tres tres ayuntamientos o tres mercados perdón tres mercados que habían sido incluidos dentro del tema de mercados excelentes y cuatro más que lo habían solicitado y que estaban en trámites de adjudicación sin citar por supuesto cuáles eran esos tres que estaban beneficiándose de los mercados excelentes y cuáles eran esos cuatro que lo habían solicitado no tenemos conocimiento que la actual presidenta de este ayuntamiento y a su vez diputada autonómica se haya interesado por el tema puesto que los datos que tenemos no obran no se orientan en el sentido de que se haya interesado en ese sentido sobre las subvenciones y adjudicaciones a los mercados alicantinos en lo que respecta al presupuesto del 2012 las partidas por supuesto han bajado lógicamente y de forma razonadamente vamos razonadamente en un sentido e irracionalmente en otro han bajado a un millón 260 mil para distribuirlos en dos de los programas formación y mejora de la calidad y a su vez costa también un presupuesto de 560 mil para las cámaras de comercio ante este alarmante y ostentoso desequilibrio con respecto a la adjudicación de estas subvenciones es por lo que el grupo socialista presenta esta declaración institucional para que inste a la Generalitat Valenciana a que incluya el comercio y mercados de Alicante en las diferentes líneas de subvenciones a lo largo del presente año muchas gracias señor portavoz bueno quizá no acaba de aportar muchos datos espero que en el en el debate porque yo no sé si es que los mercados han pedido subvenciones pero no se les han dado o no las han pedido o que porcentaje va a Valencia o a Alicante vamos habitualmente conocemos de que en estos casos de reparto siempre Valencia se queda la mejor parte y Alicante la peor desgraciadamente y en ese aspecto pues veo importante reivindicar que no nos olviden pero quizá bueno igual en la réplica de la responsable del ayuntamiento pues pueda decantar mi voto pero yo creo que lo que quiero saber es de cuánto dinero hemos pedido subvenciones y cuánto nos han dado y proporcionalmente ver si a las otras ciudades les ha pasado lo mismo señor portavoz si gracias nosotros vamos a votar a favor de esta declaración institucional que entendemos que lo que persigue es que bueno pues determinadas subvenciones lleguen al comercio de Alicante en concreto a los a los mercados que son elementos de nuestro comercio pues que hay que mimar de forma especial si señora concejala gracias presidente yo le resuelvo en su duda los los tres mercados con sello de excelencia son San Vicente Ibi y Aldaya bueno yo creo que como concejal de comercio y mercados considero que en Alicante contamos con cuatro mercados municipales que son excelentes pero además de mi opinión lógicamente a mí me gustaría contar con la distinción y el reconocimiento que otorga la consellería de economía industria y comercio pero como usted sabrá para conseguir ese reconocimiento no solamente hace falta que tanto el ayuntamiento como la consellería se impliquen y hagan un esfuerzo sino también es necesario contar con todos los esfuerzos de los concesionarios de los mercados de Alicante ellos también tienen que participar en esto tengo por costumbre que cuando hay que hacer algún tipo de actuación que implica la participación de un colectivo primero consensúo con ellos por si están de acuerdo o no así que cuando me llegó esta propuesta de la carta institucional lo que hice fue ponerme en contacto con los mercados municipales para ver y conocer la opinión al respecto de obtener un sello de excelencia su respuesta es que tienen interés pero consideran que ahora no es el momento oportuno para afrontarlo sin desestimar que en un futuro próximo puedan poner en práctica este proyecto nosotros ahora no podemos votar a favor de algo que no cuenta con el beneplácito de los implicados si en un futuro los mercados lo plantean a la concejalía de mercados nosotros iremos de la mano con ellos y si es necesario lo consideramos oportuno iremos a la Generalitat a solicitarle las ayudas que sean necesarias ahora que ustedes conocen la opinión de los concesionarios de los mercados de Alicante votarán aquello que consideren oportuno pero yo entiendo que hoy votar a favor de esta carta institucional no es más que un reflejo de dejar al margen y fuera de toda consideración la opinión de los mercados de Alicante por tanto si lo consideran oportuno lo que haremos es que cuando ellos lo soliciten porque les repito es necesaria su implicación si es necesario volvemos a traer a este pleno esta carta institucional votos a favor de la declaración nueve votos a favor votos en contra dieciséis abstenciones una abstención propuesta de declaración institucional del grupo de Esquerra Unida por la que se solicita al ministerio del interior la desafectación y cesión gratuita de la torre de San José de la isla de Tabarca al ayuntamiento de Alicante si señor portavoz gracias bien como todos sabrán la torre de San José de la isla de Tabarca es un edificio histórico que está protegido y que es propiedad del ministerio del interior fue objeto de subasta a finales del año 2010 por parte de una una gerencia que depende del ministerio del interior de infraestructuras y equipamiento de la seguridad del estado y esa subasta quedó desierta al no recibirse ninguna propuesta para adquirirla posteriormente fue anunciado como inmueble en venta en la página web de la gerencia de esta gerencia quedando suspendida en marzo de 2011 su posible enajenación una vez que se conoció el interés tanto de este ayuntamiento como del servicio provincial de costas en incorporar la torre a su patrimonio todo ello al objeto de seguir manteniendo un uso público tal y como consta en un escrito oficial que obra en nuestro poder firmado por el director del gabinete del ministro del interior en su momento las posibilidades que ofrece un uso público esta torre vinculado a la divulgación y fomento de los valores ambientales de la isla de Tabarca que es un espacio marítimo terrestre que está protegido por Europa doblemente protegido como lugar de interés comunitario y zona especial protección para las aves que además cuenta con la primera reserva marina del estado y con una micro reserva de flora en uno de sus islotes el islote de la NAO todo esto hace aconsejable su rehabilitación para dicho uso para ello evidentemente es necesario desafectar y ceder gratuitamente al ayuntamiento de Alicante por parte del ministerio la torre esta desafectación y cesión permitiría poner en marcha un proyecto de rehabilitación que además de realzar los valores arquitectónicos culturales históricos de la torre que está protegida como bien de interés cultural supondría disponer de un espacio orientado a la divulgación la investigación de los valores ambientales y a la interpretación de los valores ambientales de ese espacio marítimo terrestre un proyecto que además podría contar con subvenciones económicas de la propia Unión Europea en virtud de esa protección europea de la que goza la isla de Tabarca y su entorno marino lo que se propone es que el ayuntamiento inste al ministerio del interior a desafectar y ceder gratuitamente la torre para proceder a su rehabilitación como ese espacio de interpretación investigación de los valores ambientales de este espacio natural creemos que se podría conseguir esta cesión y que teniendo en cuenta las dificultades presupuestarias del ayuntamiento podría conseguirse subvenciones de otras administraciones en concreto de la Comisión Europea Muchas gracias señor presidente bueno por supuesto de que apoyaremos la moción entendemos que la torre de San José tiene su interés bastante interés espero que en el caso de que ojalá hubiera suerte y nos cedieran la torre no la abandonáramos yo creo que es bueno pedirla para trabajar sobre ella yo creo que es el objeto de la moción y por ello la vamos a apoyar no sé si el ministerio del interior pues va a ser tan sensible pero ojalá sí por lo menos en la virtud está por lo menos pedirlo y es nuestra obligación señor concejal gracias señor presidente bien yo creo que es fácil adivinar lo que todos y todas vamos a poder decir respecto a la edad de Tabarca es una joya patrimonial es una joya medioambiental única tiene un potencial turístico inigualable pero cual es la realidad hoy pues que llevamos 16 años sin plan especial que los bungalows están hechos y los que tienen sentencia de derribo o sentencia judicial están sin derribar que no se ha establecido un modelo de gestión de la isla como tampoco hay un modelo de ciudad evidentemente y que la comisión de seguimiento de la isla de Tabarca que creó o al menos propició que se creara este pleno municipal sigue sin crearse por tanto las palabras están todas muy bien seguro que todos vamos a coincidir pero la realidad es terrible es terrible y podríamos añadir como no la torre la torre hay que lamentar que que el ayuntamiento bueno pues no hiciera todo lo que hubiera estado en su mano para que en su día o no saliera a subasta o si sale el ayuntamiento se interesase en ello menos mal que se declaró desierta la primera porque la segunda si no la para el partido socialista me van a permitir que la gestión que diga que la gestión personal de la entonces candidata y hoy portavoz del grupo socialista de este ayuntamiento pues ahora podría estar en manos de nadie sabe quién lo cual no es que sea malo que el patrimonio pueda estar en manos privadas pero como diría aquel manda carajo que un ayuntamiento que tiene esa joya ese patrimonio tengamos uno de sus mejores bienes patrimoniales en manos de terceros sin saber muy bien por qué y para qué por tanto vamos a apoyar como no la propuesta ya le he planteado al portavoz de Esquerra Unida que nosotros aparte de sus usos que ellos plantean que nos parecen interesantísimos ya en su día y en campaña electoral propusimos otros posibles y compatibles con el planteado un centro de interpretación del Mediterráneo que abarca lo que ha planteado el grupo de Esquerra Unida y algunas cosas más y luego un tema muy importante más allá de las posibles subvenciones que se puedan solicitar que las hay yo creo que las carestías económicas a las que todos nos vemos sometidos en las administraciones debe de llevarnos a pedir en esta moción no sé si dentro de ella o al menos que constara en acta que se solicite que igual que la Casa Mediterráneo se construyó o se está construyendo o se iba a construir con el 1% de obra pública la Torre de San José se pudiera rehabilitar sin cargo al Ayuntamiento de Alicante atendiéndose a ese 1% de obra pública bien sea de las obras del AVE en la ciudad de Alicante bien sea cuando salga la ampliación del puerto de Tabarca etcétera etcétera es decir que no nos cuesten un duro y que ese puerto esa isla esa torre esa muralla ese patrimonio medioambiental esté donde tendría que haber estado hace muchos años muchas gracias señora concejal gracias señor presidente el Ministerio del Interior en el año 2010 ofreció al Ayuntamiento venderle la Torre de San José por casi 400.000 euros pero en ese momento se le contestó que no estaba interesado ya que la inversión que debe efectuarse para rehabilitarla y darle un uso específico resulta muy considerable por eso y siendo el Estado el propietario actual de la Torre de San José el Ayuntamiento tiene previsto solicitarle que previa rehabilitación lo ceda para que el propio Ayuntamiento lo mantenga y le dé un uso acorde con el entorno de la isla de Tabarca por tanto vamos a votar en contra puesto que la situación económica actual hace inviable el plantear una inversión tan importante pero no vamos a renunciar a que ese baluarte pase a formar parte del patrimonio municipal previa a su rehabilitación votos a favor de la declaración 10 votos a favor votos en contra 16 propuesta de declaración institucional del grupo de Esquerra Unida para completar la rehabilitación de la estación de Benalúa como sede de la Casa del Mediterráneo así como para la creación de una gran zona verde en su entorno señor portavoz sí bueno hay una parte de la declaración institucional que decae porque se ha conseguido ya se van a llevar a cabo esas obras que terminarían la rehabilitación del edificio de la antigua estación ferroviaria de Benalúa pero sí que mantenemos la declaración institucional en lo que se refiere al desbloqueo del convenio del acceso sur convenio que es muy importante que se desbloquee para que la propia estación de Benalúa sede de la institución Casa Mediterráneo pues tenga un entorno digno un entorno digno porque actualmente lo que tiene en la parte trasera la fachada oeste pues es una antigua playa de vías un solar absolutamente abandonado y que tiene una gran potencialidad como una gran zona verde que debiera establecerse entre la estación de Benalúa y el barranco de las ovejas incorporando el parque del mar que ha ejecutado la autoridad portuaria y también llegando hasta el propio barranco de las ovejas sobre los terrenos que actualmente ocupan unos astilleros que generan bastantes problemas a los vecinos por la cercanía a las viviendas por el desarrollo de una actividad bueno que manejan pinturas sustancias agresivas a muy pocos metros de viviendas habitadas la rehabilitación de la estación es fundamental que lleve aparejada la adecuación urbanística de ese entorno y este convenio que está todavía sin aprobar y que parece ser que está bloqueado por por ADIF por el administrador de infraestructuras ferroviarias pues es vital que se desbloque el título que se le ha dado a este convenio es la de actuación urbanística del área de Benalúa salió información pública en marzo del año pasado nosotros como Esquerra Unida presentamos alegaciones en el sentido de que la totalidad de los terrenos de ese convenio se destinen a esa gran zona verde que he comentado y que dotaría a la fachada oeste de la estación de Benalúa de un entorno digno como he dicho antes y también resolvería de forma sostenible el contacto entre el puerto y barrios como Benalúa o Gran Vía Sur facilitando la integración entre puerto y ciudad es muy importante que ese convenio también resuelva los problemas de accesibilidad que hay actualmente entre esa posible futura zona verde ya el Parque del Mar sufre estos problemas y los barrios de Benalúa y Gran Vía Sur porque la actual configuración de la Nacional 332 y de las vías del tren supone una barrera que hace impracticable el acceso peatonalmente pensamos que también el desbloqueo del convenio debe incluir la conservación y rehabilitación del pabellón ferroviario que hay anexo a la estación que lamentablemente no está protegido debería estar protegido y nosotros presentamos una alegación en ese sentido en cualquier caso lo que pedimos es que el Ayuntamiento inste a DIF al desbloqueo de este convenio con el objetivo de crear esa gran zona verde que dignifique la fachada oeste de la estación de Benalúa y que se resuelva el contacto entre el puerto y los barrios de Benalúa y Gran Vía Sur en los términos que figuran en el cuerpo de la moción señor portavoz bueno bien como ya ha dicho mi compañero sí que parece ser que afortunadamente el problema de la casa mediterránea se ha solucionado y al final no tendremos ahí un edificio a medio acabar yo comparto la necesidad de que de que a DIF desbloquee el convenio del acceso sur quizá yo le pediría al señor pagón que quitar la frase en los términos anteriormente expuestos porque yo creo que requeriría un estudio un poco más concreto y detenido para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer estamos de acuerdo en que ahí es necesaria una gran zona verde que por supuesto mejore esa entrada esa facha oeste de la estación de Benalúa y por supuesto que minimice siempre el contacto entre puertos y barrios y eso estamos de acuerdo lo que quizá yo no podría y le pediría si usted quiere pues quitar en los términos anteriormente expuestos y eso ya lo debateríamos más adelante por lo demás estamos a favor señor concejal gracias señor presidente bien ha dicho el portavoz de Esquerra Unida que decae no será por la actuación de este ayuntamiento que no ha hecho nada por salvar ni por apoyar casa mediterráneo decae por la actuación de responsable al menos de su directora y al final la decisión del ministerio casa mediterráneo es un hito para Alicante y su entorno es un hito para la ciudad los accesos sur la permeabilidad de los barrios con el puerto y sus usos públicos requieren de ese desbloqueo y ustedes tienen la prueba de fuego ahora ya no pueden argumentar que hay administraciones que son de otro color de otro partido que pretenden otras cosas ahora son todos ustedes se sientan y espero esperamos que llegan a un acuerdo si no llegan es porque no saben solucionar los problemas de la ciudad y en este caso de la ciudad y el puerto y verán que siempre sale el puerto yo no sé por qué pero siempre sale el puerto por tanto apoyamos la moción apoyamos lo que ha decaído por bien hecho y no porque lo haya hecho este ayuntamiento porque nadie sabe muy bien quien lidera esta ciudad gracias señora portavoz gracias señor presidente bueno la sorpresa es que se mantenga la declaración institucional ya que tanto por bien hecho por parte del gobierno del partido popular tendrían que decaer tanto el primero como el segundo en ese sentido lo explico rápidamente sería un poco absurdo que nosotros solicitáramos y nos dejaríamos en mal lugar al ayuntamiento si instamos al gobierno a que haga algo que ya realmente ha llevado a cabo como es el caso de la casa del Mediterráneo así como instar a que se lleven a cabo las negociaciones que ya se están llevando a cabo a instancias de este equipo de gobierno y que prácticamente queda desbloqueado en tanto la entrada sur de la ciudad dicho lo cual nosotros vamos por ese motivo a votarla en contra pero sí quisiera ahondar un poco más en la satisfacción de ver cómo estamos estamos de acuerdo en ese desbloqueo que está llevando el equipo de gobierno ya que va en la misma línea que todos están planteando en este pleno ya que la práctica totalidad de los terrenos objeto del mismo se van a destinar a una zona verde arbolada que va a conectar el entorno de la estación de Benalúa con el parque del mar y que se constituya a su vez también una barrera vegetal entre la actividad portuaria y los barrios de Benalúa y Gran Vía Sur esta zona verde tendrá pues obviamente adecuadas condiciones de accesibilidad peatonal desde los barrios limítrofes compaginándolo también tanto con el tráfico rodado como ferroviario en esa línea es la que estamos manteniendo todas las conversaciones con Adif para esperar que en un breve espacio de tiempo pues quede definitivamente organizado tal cual el planteamiento que nosotros ya estamos llevando a cabo por lo tanto creo que esta moción pues hace un mes o esta declaración institucional hace un mes hubiera tenido sentido y un mes después en la fecha de hoy pues la consideramos innecesaria Muy bien ¿Votos a favor de la declaración? Perdón No da igual la frase de los términos propuestos porque entendía que se requería yo estoy a favor de que se quede la zona verde me da igual e insisto hay una cosa importante me da igual que sea ha quedado claro del PSOE o del PP lo bueno para el ICANTE es bueno indudablemente ha quedado claro entiendo entonces que el primer acuerdo de CAE El primer punto de CAE sería el segundo y el tercero de los acuerdos El segundo quitando y los términos efectivamente Muy bien pues entonces votos a favor de la declaración 10 votos en contra 16 Propuesta de declaración institucional del Grupo de Esquerra Unida para instar a la Consellería de Educación Formación y Empleo a crear el IES Radio Exterior Gracias Bien ya hemos hablado antes de este centro educativo y ya hemos dejado constancia de que no tiene entidad como instituto autónomo actualmente el el instituto Radio Exterior en realidad es una sección administrativa de otro centro de secundaria el Instituto Playa de San Juan con lo cual no está reconocida su existencia como instituto pese a que cuenta con unidades más que suficientes para ser reconocidos para ser reconocido como tal Esto le está generando bastantes problemas a este centro escolar sumado a los problemas que ya le causa el acogimiento temporal de muchísimas aulas de infantil y primaria ya hemos comentado antes que bueno que los gastos de funcionamiento de esas aulas de esos esas aulas de primaria infantil los está sufragando la Consejería de Educación cuando no debería debería ser el Ayuntamiento el que los sufragara y esto está restando recursos de todo tipo a las aulas de secundaria a la comunidad educativa ligada al centro de secundaria que inicialmente era el destino de este centro escolar el hecho de no figurar como instituto pues crea problemas de coordinación pedagógica supone que bueno no tiene los recursos que debiera tener un centro educativo de este tipo la calidad educativa pues queda resentida se dan circunstancias pues como que se están compartiendo gimnasio y pista polideportiva por parte de los alumnos de secundaria y de primaria alumnos que tienen muy diferentes edades están compartiendo un espacio que pues no deberían compartir y creemos que la el reconocimiento como centro propio sería un paso importante para que este centro de secundaria tenga bueno pues tenga garantizadas garantizados todos los recursos educativos de los que debe disponer por ello la propuesta de declaración institucional lo que hace es instar a la consellería de educación a crear administrativamente este instituto de modo que deje de considerarse como una sección administrativa del instituto Playa de San Juan de tal modo que bueno pues conjuntamente con la finalización de las obras del colegio 52 pues este centro termine siendo finalmente lo que debería haber sido desde un principio que es un centro de educación secundaria señor yopis si nosotros de nombre de democracia entendemos que cualquier medida que mejore la educación siempre es bien valorado entiendo que desde el mismo instituto el mismo claustro profesores y padres lo estarán solicitando entiendo si no es no es así pero bueno en principio no veo lo veo positivo y es bueno siempre además que cualquier chaval pueda señalar el colegio donde estudió yo creo que es una cosa importante y en principio lo vamos a apoyar señor Pardoí gracias presidente el grupo socialista de la gente va a apoyar esta iniciativa a unas sabiendas de que Esquerra Unida presentó esta iniciativa antes del día 21 digo día 21 de febrero porque tenemos noticias de que ese día el día 21 de febrero hubo un compromiso para que el radio exterior sea reconocido ya como instituto y se desvincula del instituto Playa de San Juan parece ser que esto este compromiso por parte de la realidad es para septiembre de 2012 me corregirá el concejal si no estoy en lo cierto hubo una reunión entre la AMPA y la dirección del centro con el director general de redacción de centros Jorge Cobo y Cabo y parece ser que insisto han adquirido ese compromiso para septiembre de 2012 aún así como digo nosotros lo vamos a apoyar en la confianza de que efectivamente ese compromiso se lleve a cabo pero aprovechando ese turno de palabra sí quiero llamar la atención sobre la situación peculiar que vive este centro que como se ha comentado aquí ya sobre la mente acogen su seno al colegio mediterráneo haciendo ese cargo de sus gastos porque el ayuntamiento no ha hecho frente a sus responsabilidades contestaba el señor Ardiz en la pregunta anterior precisamente justificando supongo a su antecesora que las facturas al venir al nombre del instituto y no del centro escolar no se podían pagar yo creo señor Ardiz desde el cariño que le tengo esto es como que se compra algo y porque no le llega la factura no lo paga sabe que tiene que pagar sabían que tenían que pagar y el hecho de que no llegue la factura al nombre del ayuntamiento sino al nombre del instituto no era más que creo yo un trámite burocrático de fácil solución por cierto por cierto supongo que también sabe porque me consta que se ha reunido sobradamente con los responsables del centro del radio exterior y del colegio mediterráneo que el nuevo centro que se construye de al lado ya nace pequeño eso usted lo debe saber nace con 18 aulas y necesitan ya 22 el año que viene ya va a haber 4 aulas de desfase pero es que lo que es peor al siguiente año 23 al siguiente 24 o sea cada año que pase va a haber una necesidad mayor durante los próximos 6 años porque luego usted sabe que esa cifra irá reduciéndose hasta llegar a los 18 pero en cualquier caso ya sabe usted o debe saber que ese centro que se construye al lado para el nuevo mediterráneo ya nace con deficiencias y solamente un apunte más hacerle llegar algo que se supone que también tiene que saber y yo creo que quede aquí constancia las peticiones reiteradas de este centro para hacerse con un segundo conserje que cumple los requisitos tiene 21 plazas y 21 unidades mejor dicho y por tanto ya cumple con los requisitos y solo le falta como digo ese segundo conserje así que yo quiero reiterar aquí en este turno esa petición que ya formalmente le han hecho desde el colegio mediterráneo muchas gracias muchas gracias señor presidente bueno como hay varias cosas las voy a responder conjuntas para no estar vamos a ver yo en primer lugar quisiera hacer aclaración con respecto porque cada vez que Río pasa por Valladolid pues aprovechamos que todo no hay falta de calidad educativa en esos centros existe existe un problema de construcción de centros en la zona que ya se está construyendo como sabéis en el colegio mediterráneo y mientras tanto de forma excepcional lo que se hizo fue llevar a esos niños a ese colegio se abritó para que podían estar juntos porque el instituto es una sección que durante varios años ha ido aumentando poco a poco y el instituto empezó con 8 aulas luego con 10 luego con 12 igual que en infantil empezaron con 12 14, 16 y ya han ido creciendo y conforme ha ido creciendo es cuando se ha construido el colegio y por eso se van a ir con respecto al 52 por zanjar el tema del 52 el 52 nacía pequeño pero gracias al trabajo de la concejalía y de la consejería se amplía comedores se va a ampliar el centro educativo y ya no nace pequeño lo que sucede es que no tendrá la información de la directora del colegio porque la directora del colegio es la que ha participado junto con la concejalía y junto con la directora general de centros para solucionarlo y solamente estás contando los que entran pero conforme entran niños nuevos se van con lo cual no va aumentando durante 3 o 4 años sí que va a tener alguna joroba pero va a ir bajando constantemente no es que va a ir aumentando va a ir bajando al contrario y por centrarnos en el tema de yo en el escrito como has comentado cosas que no están en el escrito voy a hacer primero el escrito y luego el resto estás indicando que existe una falta de coordinación por ser una sección si existe una falta de coordinación solamente es porque no se coordinan los consejos escolares si no se coordinan es un problema de ellos cosa que yo no creo que suceda yo creo que ese instituto funciona perfecta perdón esa sección funciona perfectamente y si existe falta de coordinación es porque no se coordinan entre ellos no porque administrativa se llame sección va a haber una falta de coordinación pero yo estoy convencido de que los directores tanto del instituto como de la sección como el caso de los profesores se coordinan perfectamente porque son unos magníficos profesionales y yo no creo que haya ninguna calidad ni una falta de calidad en la educación pero bueno yendo a lo importante que es el tema de la sección esta moción llega tarde como le ha comentado su compañero o nuestro compañero concejal llega tarde y llega bastante tarde porque va a ser ya instituto y está confirmado pero todo esto no es porque ahora haya surgido sino porque llevamos mucho tiempo trabajando en ello desde el ayuntamiento ya preocupados por este asunto desde el año pasado en abril del año pasado del 2011 como antecesora como queremos estar trabajando día a día en la mejora tenemos planificado todas las zonas y sabíamos que nos iba a hacer falta ir creciendo con el instituto ya instamos a la inspección educativa a que empezara el proceso administrativo para que esa sección fuera convertida en instituto ya se habló con la inspección educativa ya hizo su informe la dirección territorial a mitad del pasado año lo informó favorablemente el ayuntamiento ha validado ambos informes y la dirección general también la ha valorado positivamente y con las conversaciones de todo eso lógicamente tiene su proceso administrativo el próximo curso va a ser instituto eso es lo que nos han dicho a todos se lo han dicho a la directora se lo han dicho al clúster el clúster se lo ha dicho a todo el mundo y a todo el mundo sabe que va a ser instituto con lo cual lo que no podemos hacer es apoyar una moción de algo que ya existe es que nos estuviéramos pidiendo que nos dieran agua cuando ya tenemos agua si ya tenemos agua tenemos agua bueno si nos fallan las promesas que han dicho públicamente es que nos pongamos en duda que lo que han dicho públicamente han transmitido a la dirección y todo no se vaya a cumplir yo creo que vamos a dar por hecho que va a ser si no lo fuera haremos juntos una moción para decir que se cumplan las palabras que han dicho pero ya lo han hecho público muy bien pues votos a favor de la declaración 10 votos a favor votos en contra 16 propuesta de declaración institucional del grupo UPyD para la modificación de la ley hipotecaria y de la legislación concursal para instaurar el sistema Fresh Star además de otras modificaciones legales necesarias para garantizar la mediación entre el deudor hipotecario y el acreedor y la mediación del ayuntamiento en los casos de desahucio de los vecinos de la localidad señor portavoz de UPyD si gracias señor presidente bueno yo creo que no hace falta comentar que dentro de la grave situación económica que atravesa nuestro país hace a los ciudadanos mucho más vulnerables y quizá una de las situaciones más graves es aquellas personas que sufren la ejecución de la hipoteca sobre su vivienda a diferencia de lo que es una empresa o una sociedad el ciudadano de a pie que siempre son los que sufren más las crisis no se pueden librar de las deudas que tienen con las entidades bancarias simplemente entregándoles esos bienes con lo cual al final después debe ser embargado el bien al que habitualmente dedican la mayor cantidad de sus ingresos y ahorros encima a partir de ahí a partir de esa grave pérdida siguen debiendo una gran cantidad de dinero a los bancos y les dificulta como decía la canción de Julio Iglesias volver a empezar les cuesta muchísimo volver a empezar y muchas veces dirían ellos que qué no darían ellos para poder volver para poder volver a empezar nosotros como ayuntamiento debemos ser una institución que debe ser más sensible a esto porque al fin de cuenta los que son víctimas de estos embargos son los vecinos de Alicante vecinos y vecinas de Alicante y además vecinos y vecinas de Alicante que no han sido debidamente informadas por las entidades bancarias en su momento que no han actuado muchas veces de forma noble y dentro de un sistema de burbuja inmobiliaria nosotros lo que estamos pidiendo es algo que en otros países ya existe y es añadir o facilitar operaciones de dación en pago básicamente entre otras otras medidas lo que se implica es que bueno cuando se ejecute todo el patrimonio embargable la deuda restante queda cancelada por decisión judicial sin necesitar el consentimiento del acreedor que eso no ocurre ahora mismo además consideramos imprescindible que se establezcan cauces de mediación previos a la solitud del concurso o a la situación preconcursal para que de alguna forma la persona que es propietaria de su vivienda y la entidad financiera o el banco puedan llegar a un acuerdo que fundamentalmente tenga como objetivo permitir que el pobre ciudadano o ciudadana mantengan la posesión de su casa y eviten la ejecución de la vivienda con lo cual puede provocar que familias enteras se queden en la calle yo creo que en este caso incluso en el ayuntamiento nos podríamos implicar aún mucho más además fundamentalmente una cosa que está pasando muy a menudo y es que la voracidad de algunas entidades bancarias no digo todas pero algunas se está permitiendo que consigan fincas hipotecadas por un valor inferior al del mercado yo creo que habría que modificar esa legislación para impedirlo de tal forma que se considerase el precio de tasación que se hizo en su momento que el mismo banco hizo e incluso elevando su porcentaje fundamentalmente realmente lo que pretendemos nosotros es facilitar operaciones de dación en pago operaciones de dación en pago sobre todo para créditos hipotecarios que actualmente ya los tean que no la preven y por supuesto pues bueno modificar esa legislación para establecerla nosotros queremos que se modifique esa o vamos a instar al Congreso de Diputados que algún partido que está aquí también ya lo ha comentado esa posibilidad de modificar esa legislación concursal para instalar con carácter de urgencia ya estos sistemas de fresh start o de acción en pago que además se propongan el resto de modificaciones legales para garantizar siempre la mediación entre el deudor hipotecario y el acreedor que en la medida de lo posible evite los concursos y las pérdidas de las viviendas para las familias y por supuesto desde nosotros mismos desde el ayuntamiento instar o intentar mediar en todos aquellos casos de desahucio en curso en la cualidad y siempre apoyando los vecinos desahuciados que lo soliciten y siempre también intentando buscar garantías de su derecho constitucional a la vivienda sin menoscabo de la seguridad jurídica señor portavoz gracias bueno este es un tema sangrante muy sangrante que lleva ya tiempo afectando a los ciudadanos de una forma bastante importante familias desalojadas de sus viviendas porque se ha beneficiado a las entidades bancarias por parte de las administraciones izquierda unida ha defendido de forma reiterada el tema de la adopción en pago en numerosas ocasiones en el congreso de los diputados y se ha encontrado con el rechazo del partido popular y del partido socialista en la anterior legislatura el rechazo conjunto de los dos grandes partidos a modificaciones de la ley hipotecaria para evitar lo que está pasando nosotros evidentemente estamos por la adopción en pago ahora mismo hay una iniciativa legislativa popular en marcha para trasladar al congreso de los diputados una propuesta de modificación de la ley hipotecaria porque lo del señor Vindos no vale para nada señor del partido popular no vale para nada eso de dejarlo todo pendiente de la buena voluntad del banco pues va a ser que no que el banco no tiene ninguna buena voluntad y lo que va a hacer es seguir ejecutando los desahucios de forma absolutamente contundente sin ningún tipo de reparos y luego nosotros tenemos que decir al señor Llopis que nos parece muy bien que defienda a los desahuciados pero yo quiero recordar una reunión del patronato municipal de la vivienda en la que se pusieron sobre la mesa una serie de desahucios y los únicos que votamos en contra de esos desahucios fuimos el grupo municipal de Esquerra Unida exclusivamente y tenemos que decir que en muchos casos de esos desahucios que afortunadamente no fueron adelante por nuestra negativa se trataban en la mayor parte de los casos de familias que no podían pagar los alquileres del patronato porque estaban pendientes de cobrar la renta básica garantizada por parte de la Consellería de Bienestar Social y no porque se negaran a pagar si no les pagan la renta garantizada difícilmente van a poder pagar esos alquileres nosotros siempre hemos defendido la acción en pago seguiremos defendiéndola y defendiendo a estas a las personas que se están viendo desahuciadas por tanto la moción que hoy nos trae UPyD pues seguramente ha venido de Madrid pero yo sintiéndolo mucho señor UPyD usted no tiene credibilidad para llevar adelante esta moción y nosotros vamos a votar nos vamos a extender nos vamos a extender señor concejal sí gracias señora presidenta bien para tratar el asunto que nos plantea la iniciativa de UPyD habría que remontarse al origen del problema este problema tiene su origen en 1999 cuando el gobierno del partido popular presidido por el señor Aznar aprueba una ley del suelo por medio de la cual todo el monte se planta de orégano se provoca una fiebre enloquecida de recalificación de suelo de urbanización de promoción de viviendas mucha gente se enriqueció en esos momentos a raíz de esos momentos y al final las consecuencias las vienen a pagar los menos favorecidos mientras tanto hemos conseguido que nuestra comunidad se quede sin ninguna entidad bancaria de referencia ustedes no pasaban por ahí ustedes llevan 16 años gobernando esta comunidad que debería de ser el paradigma del buen gobierno según la última intervención de un concejal del partido popular y precisamente no nos deberían de conocer por haber exportado un modelo llamado del ladrillo que decíamos que era el paradigma de crecimiento económico y el gran modelo a copiar nos llevó a una gran burbuja inmobiliaria y ahora una tremenda ruina para cientos de familias que no tienen ningún soporte ni siquiera financiero porque las dos entidades financieras de referencia de nuestra comunidad ustedes han permitido que desaparezca la CAM y el Banco de Valencia ustedes como el caballo de Atila allá donde pisan no crece la hierba y habrá que buscar alguna solución para este problema que plantea UPyD en su declaración en su propuesta de declaración institucional y estamos de acuerdo básicamente en las dos líneas que plantea por un lado el tema de la nación en pago y por otro la necesidad de arbitrar de buscar algún mecanismo de arbitraje para mediar entre las entidades financieras y los ciudadanos que no tienen capacidad económica para afrontar la mayor inversión que solemos afrontar en nuestra vida que no es otra que la propia vivienda muchas gracias vamos a pasar a votación de la declaración institucional no iba a haber ninguna intervención por parte nuestra pero va a haber solamente un apunte señor concejal del grupo municipal socialista el partido socialista que pasa que se paseaba en el gobierno central durante ocho años la crisis el partido socialista que fue la desaceleración los brotes verdes que no dos años dos años de crisis pues lamento comunicarle que son algunos más y es muy fácil salga usted a la calle y pregúntele a las personas con las que se vaya cruzando cada uno que asuma sus responsabilidades no me extraña no me extraña con declaraciones como la suya que la imagen del político cada día esté peor no me extraña y lamento mucho el tener que decirlo en este pleno me da vergüenza el escuchar lo que he tenido que escuchar en su intervención cada uno que asuma sus responsabilidades y la responsabilidad de la situación actual en este país es del partido socialista asúmanlo pasamos a votación votos a favor de la declaración institucional abstenciones propuesta de declaración institucional del grupo UPyD para la reforma integral del mercado de trabajo y mejorar las políticas activas de empleo basadas en la formación así como medidas de choque contra el desempleo juvenil señor portavoz sí en esta moción simple y llanamente vamos a hablar de la reforma reforma laboral entendemos que en la situación actual que ya creo que no hace falta incidir más porque lo hemos debatido antes fundamentalmente el paro juvenil y los dos tipos de trabajadores que hemos creado unos con empleo indefinido y otros con atrapados en una trampa de precariedad entendemos que desde unión progreso y democracia aunque igual algunos portavoces no tengamos credibilidad pero hay algunos que están de acuerdo pero votan se abstienen eso me encanta va a haber algún día que algún portavoz de un grupo se va a abstener de sus propias propuestas y eso va a ser la bomba pero en fin hay que verlo estoy de acuerdo pero me abstengo bueno en fin un comentario esto es la publicidad sigo en fin entendemos que yo creo que hemos hablado todos creo que desde un proceso de democracia hemos tenido hemos tenido una propuesta entendemos que había que reformar integralmente el mercado de trabajo entendemos que es necesario no generar tantos tipos de contratos generar un único tipo un contrato único indefinido y suprimir esos contratos temporales solamente limitarlos a casos de naturaleza muy transitoria fundamentalmente solicitamos que se mejoren las políticas activas de empleo fundamentalmente basadas en la formación del trabajador y lo que es una cosa sangrante elaborar un plan de choque contra el desempleo juvenil y integrar políticas que los permiten entregarse en el mercado laboral garantizando tanto la necesidad de información a todos los jóvenes para ver de qué forma puede integrarse a este mercado lo que solicitamos de que estos acuerdos en el caso que se aprobaran se llevaran al Congreso de los Diputados señor portavoz gracias señora presidenta bueno nosotros no podemos votar a favor de una reforma integral que no sabemos en qué consiste aquí se habla de algunas cosas muy parciales de la supresión de los contratos temporales entre otras cuestiones pero aquí se habla de una reforma integral y no sabemos exactamente en qué consiste esa reforma una reforma integral es una reforma de calado como la que está haciendo el Partido Popular con su reforma laboral que está recibiendo la contestación que está recibiendo en la calle creemos que lo que hay que hacer en este momento desde nuestro punto de vista es apoyar a los trabajadores y las trabajadoras a las organizaciones sindicales contra esa reforma integral que el Partido Popular pues está llevando adelante y que seguramente le va a pasar factura le va a pasar factura muchas gracias señor concejal gracias señora presidenta bien nosotros no estamos de acuerdo con la con la parte expositiva de de la propuesta que trae UPyD por razones obvias viene a plantear elementos que bajo nuestro punto de vista tendrían que ser objeto de negociación colectiva entre empresarios y trabajadores entre sus representantes que en todo caso los gobiernos nunca han de influir en este asunto y sobre todo tienen una gran obligación que es la de mantener el equilibrio entre ambas partes porque las partes son desiguales por lo tanto el gobierno de la nación tiene un papel de moderador que consideramos que en este caso totalmente está totalmente desvirtuado el gobierno de la nación con las medidas que ha tomado en materia de contratación indefinida lo que hace es implantar el despido libre durante el primer año de vigencia de un convenio indefinido y desde luego no es posible que de un plumazo se cargue todos los avances laborales y sociales de los últimos 40 años a mi si que me avergonzaría pertenecer o apoyar un gobierno que hace este tipo de cosas señor concejal en línea con lo que gracias señora presidenta en línea con lo que ha dicho nuestra alcaldesa efectivamente también hay que destacar que es loable que algunos cuando hacen oposición y debate serio hacen eso oposición leal y debate serio y hacen propuestas que son dignas de toda consideración y lo que en este caso UPyD ha hecho es eso plantear propuestas susceptibles de ser consideradas y desde luego de ser debatidas y ya lo hará desde luego sin duda alguna subpartida cuando lo lleve al trámite parlamentario y da cuenta de que como sabéis como saben el real decreto ley ha de pasar aún por las cortes lo que no vale entendemos algunos es instalarse en el inmovilismo en no hacer nada colocarse detrás de la pancarta en manifestaciones que como he dicho antes no van a generar ni un solo puesto de trabajo y mantenerse en esa actitud cuando este país lo que necesita son profundas reformas efectivamente resulta hasta cierto punto sorprendente la modalidad del contrato único viene siendo postulado por las posiciones más radicales por parte de la patronal y de alguna derecha y sin embargo no ha sido tomada en consideración por el proyecto y por la propuesta de reforma que ha efectuado el Partido Popular porque es muy consciente de que en este país ya se ha instalado la dualidad del mercado laboral como consecuencia del modelo económico y de la estructura económica que tiene este país ya matizaba antes que el invento del contrato temporal nos lo trae el Partido Socialista en el año 1984 cuando incapaz de abordar una reforma seria con diez años de recesión establece o pone en funcionamiento esto que yo denomino un arma de destrucción masiva del mercado laboral pero si bien es cierto si bien es cierto que es muy digno de considerar la modalidad de un contrato único y que desde luego es algo que no desperdiciamos yo creo que ya le anuncio que nos opondremos a ello lo que ha hecho el Partido Popular es considerar que este permítame que se lo exprese así no es el momento procesal oportuno para una modalidad contractual de ese calabo en cambio lo que ha hecho ha sido establecer un agresivo si se me permite por lo valiente establecer un capítulo cuarto en el Real Decreto Ley que modifica desde el artículo 51 al 56 del Estatuto de los Trabajadores favoreciendo precisamente que se cree una inercia en la economía del país y por lo tanto del mercado laboral donde hay una tendencia por parte de los empresarios pymes micropymes y autónomos ese gran desconocido para el Partido Socialista cuando desgobernando España se reunía solo con empresas del IBEX 35 y dejaba en la calle al 99,23% de la generación de riqueza y empleo de este país con lo cual celebro y alabo su iniciativa y su propuesta no es el momento de considerarlo y le agradezco a que sigan esa línea y venimos los demás a tomar buen ejemplo gracias pasamos a votación votos a favor de la declaración votos en contra hay una declaración hay una declaración institucional de urgencia presentada por el Grupo Socialista en la que se condena y rechaza la actuación de diversas autoridades en relación con las manifestaciones de estudiantes con motivo de los recortes en educación ante el Instituto Luis Vives de Valencia pasamos a votación de la urgencia votos a favor de la urgencia votos en contra sin nada más que debatir se levanta la sesión otra asunto de urgencia reconocimientos transjudicial de crédito relativo a gastos realizados en ejercicios anteriores correspondientes al suministro de energía eléctrica para alumbrado público y edificios municipales por un importe total de un millón cien mil quinientos ocho euros se vota en primer lugar la urgencia del punto votos a favor de la urgencia votos en contra pasamos al debate del punto intervenciones gracias señora señor alcaldesa bueno nosotros nos vamos a abstener por el mismo motivo porque en el fondo quizá nos ha faltado algo más de tiempo para poder estudiar lo que se trata nos preocupa bastante en el fondo nos vamos a abstener pero la verdad que nos preocupa bastante el punto que se trae y siempre e insisto mucho y creo que no cuesta demasiado esfuerzo cuando se traen estas cosas de urgencia yo agradecería mucho agradecería mucho aunque sean de urgencia que nos convocaran que nos explicaran el motivo de la urgencia y el motivo que es lo que se lleva aunque sea una conversación informal lo agradecería mucho para incluso pues poder entender poder comprender e incluso apoyar propuestas que son necesarias que yo digo insisto me voy a ester porque no sé si es necesaria adecuada o buena si es que me faltan criterios y creo y pido a ver si es posible para otras ocasiones donde vemos asuntos de urgencia de calado simplemente una llamada por el teléfono una tomamos quedamos un ratito como en algunas otras ocasiones hemos hecho que no pasa nada nosotros yo creo que trabajamos las 24 horas para el ayuntamiento y en cualquier momento y yo me presto a que a cualquier hora si hace falta a las 3 de la madrugada me llaméis para explicarme los reconocimientos extrajudiciales de créditos pero por lo menos quiero llegar aquí y escuchar a vía voz de que a qué se debe el motivo esto con lo cual insisto no tengo criterio desgraciadamente me molesta mucho no tengo criterio me voy a exceder señor portavoz gracias bueno nosotros vamos a votar por supuesto en contra esto tendría que haber pasado por una comisión previa de hacienda ustedes se saltan los órganos que hay establecidos en esta institución para tratar estos temas los puentean los traen a este pleno de forma directa por vía de urgencia y aplican su rodillo y parece que ni tan siquiera tienen interés en intervenir para al menos rebatir o contestar las cuestiones que estamos planteando bueno vergonzoso de nuevo tengo que decir vergonzoso este punto en concreto pues bueno otra más hay una contrata ahí con el tema de la energía eléctrica que se está manteniendo de forma irregular porque ya caducó hace tiempo y bueno periódicamente pues vienen facturas y facturas y aquí se aplica una figura la del reconocimiento extrajudicial de créditos que salvo que ustedes me lo aclaren yo creía que era para poder pagar pues de algún modo gastos sobrevenidos de imposible previsión en el presupuesto y claro esto son las facturas de energía eléctrica del alumbrado público y de las dependencias municipales de octubre y noviembre de 2011 una cosa perfectamente previsible y recurren a una figura que está pensada pues más bien para otro tipo de gastos no sé explíquenme por qué se aplica esta figura y no otra una modificación de créditos y no sé den cuenta a este pleno de las decisiones que van a tomar y de nuevo lamentar que esto no vaya a una comisión de hacienda por lo tanto les vuelvo a pedir que retiren este punto del orden del día y lo debatamos en una comisión de hacienda se nos den las explicaciones que se nos tengan que dar por parte de los técnicos municipales de ustedes mismos y este invitamiento funcione con los órganos que tiene creados para debatir este tipo de cuestiones ustedes tienen un sentido pues un tanto peculiar de lo que es este ayuntamiento deberían no sé respetar al menos bueno pues los órganos que están creados para el debate de este tipo de cuestiones impervenciones señor concejal gracias señora presidenta como ya es habitual y de nuevo hoy por la puerta de atrás sin pasar por la comisión de hacienda nos traen a este pleno una propuesta de reconocimiento extrajudicial de créditos para el pago de un millón cien mil euros se vuelven a saltar la ley y el propio reglamento del pleno usted señor llorenz saltándose la ley de contratos adjudicó a dedo el suministro eléctrico a la empresa nexus como en cada ocasión le tiene que recordar desde intervención municipal la razón la razón para cometer esta irregularidad era según usted un supuesto ahorro en el gasto de suministro ahorro que de ninguna manera se ha producido de manera que nos encontramos ante un contrato irregular por el que los ciudadanos estamos pagando más de lo presupuestado no contento con esto se olvida de asignar los importes a las partidas presupuestarias correspondientes del año 2011 se olvida o las guardan en un cajón para hacer cuadrar las cuentas de manera que ahora viene al pleno a decirnos que lo que se debió pagar en 2011 y no se pagó porque se lo olvidó o se las guardaron en un cajón lo tendremos que pagar en 2012 con lo que el presupuesto de 2012 ya nace disminuido en lo que se refiere a estas partidas en concreto señor Llorens usted tiene alguna explicación razonable para tanto de Satino el grupo municipal socialista votará por supuesto no a esta propuesta señor concejal sí muchas gracias señora alcaldesa creo señor concejal que el de Satino lo tiene usted pero desde el principio al fin de su exposición en primer lugar quería recordar que esta propuesta se trae por urgencia para garantizar el compromiso de pago cuanto antes con las empresas suministrativas de la energía eléctrica quería recordar ya que lo ha hecho usted señor concejal que a finales de 2010 se convocó un procedimiento licitatorio para adjudicar el suministro de la energía eléctrica para las dependencias públicas y también para el alumbrado público de la ciudad quiero recordar y todos nos acordaremos que este concurso quedó desierto por lo tanto ante tal situación y por razones que yo creo que son obvias de interés público al tratarse de un servicio calificado como esencial desde esa fecha el suministro aludido se presta por dos compañías por Iberdrola en una proporción aproximada del 15% y por Nexus en una proporción del 85% del global hasta que no se proceda a adjudicar definitivamente el contrato que se encuentra en estos momentos en fase de presentación de ofertas al procedimiento por tal razón todos los créditos devengados hasta la fecha por estos suministradores han de ser reconocidos extrajudicialmente por los órganos competentes del ayuntamiento aplicando la teoría de la evitación del enriquecimiento injusto y por lo que dice usted señor concejal del grupo socialista de que encima nos estamos gastando más eso no es cierto es falso el importe de los suministros de energía eléctrica durante todo el año 2010 compartido entre los proveedores Iberdrola y Nexus fue iba incluido de 8.577.845.56 euros y en el año 2011 el importe total de la facturación de todo el año fue de 7.691.370.22 euros ello supone como fácilmente se puede apreciar que el ahorro producido en el año 2011 con respecto al 2010 fue de 886.475.34 euros lo que supone un 10,35 menos que en el ejercicio precedente y ello a pesar de dos cosas importantes también por un lado que en dicho periodo se produjo un aumento relevante del número de dependencias municipales y también de alumbrado público en nuestra ciudad y por otro lado que en esa época el incremento del precio de la energía en cuanto a tarifas de acceso y los peajes se incrementó en un 5% para este año y ya lo adelanto para el 2012 en el que ya tendrán una repercusión efectiva las medidas que hemos tomado desde el grupo de gobierno está previsto un ahorro respecto al ejercicio anterior de aproximadamente un 10 o un 11% anual con lo cual la previsión del gasto será de 6.800.000 euros aproximadamente una cifra estimativa porque evidentemente en estos momentos desconocemos cuál será la cuantía de la subida de las tarifas pero que en cualquier caso va a ser sensiblemente inferior al gasto producido en el año anterior con lo cual de que nos gastamos como en algún medio decía un millón coma dos más y en otro medio de comunicación decía más de 3 millones de euros de eso señor Moreno nada de nada intervenciones pues yo a pesar de ser bastante corto le he entendido bastante bien señor Llore pero me hubiese gustado que lo hubiéramos hablado antes si es que yo creo que es es un esfuerzo que tenemos que hacer todo y yo creo que teníamos que intentar llegar a los plenos con esta cordialidad porque a mí ahora mismo escuchándole a lo mejor podría cambiar mi voto y yo creo que es una cosa que tenemos que intentar plantear comentar estas cosas antes y evitar al máximo los asuntos de urgencia es mi opinión señor Porta reiterar que retiren este punto y todas estas explicaciones que usted nos ha dado señor Jolens pues que se nos faciliten en la comisión de hacienda correspondiente y bueno pues hay un debate accedamos a todos esos datos que usted nos ha trasladado que me imagino que estarán puestos por escrito en algún sitio y bueno pues cumplamos con el funcionamiento con el organigrama de este de este ayuntamiento ustedes claro trayendo así las cosas desde luego de entrada votamos en contra por lo menos nosotros clarísimamente por muchas explicaciones que usted nos pueda dar aquí y por otra parte a mí me gustaría que se me explicara por qué se acude al reconocimiento extrajudicial de crédito y no a una simple modificación de créditos una pregunta que seguramente debe tener muy fácil respuesta y que la comisión de hacienda pues el técnico correspondiente o quien fuera bueno pues podría dar respuesta a esa pregunta lo que no puede ser es que el pleno haga las funciones de una comisión de pleno no puede ser esto es pervertir el funcionamiento del ayuntamiento y por tanto reitero retiren este punto sé que no lo van a hacer pero nuestra obligación es pedir que lo retiren señor concejal sí gracias dice que se recurre al reconocimiento extrajudicial de crédito para garantizar el pago de las facturas cuando uno presupuesta el suministro en este caso el suministro de energía debe tener garantizado el pago de antemano se recurre al procedimiento extrajudicial de crédito porque no hay garantizado el pago en 2011 se tiene que recurrir porque cuando una cantidad no se va a pagar en el año presupuestario a la que le corresponde hay que recurrir a esta figura y esto sucede por una falta de previsión por parte de las cuentas públicas y una falta de previsión por parte del departamento que usted dirige señor Llorenz insisto es imprevisión este pago se debería de hecho en 2011 y ustedes desde el área de detención urbana insisto contrataron a dedo como le va recordando en cada procedimiento extrajudicial de crédito de la intervención porque debieron hacerlo de manera regular y lo hicieron de manera irregular la contrataron a dedo a la empresa Nexus señor concejal lo único es recordarle que usted no ha justificado aquí lo que ayer dijo los medios de comunicación que nos gastábamos un millón coma dos en el país creo que ponía y en la información y en otros medios más de tres millones justificadamente de dónde si lo que estamos haciendo es ahorrar dinero en las arcas municipales nada más pasamos a votación votos a favor votos en contra abstenciones parte informativa y de control de los órganos de gobierno puesta en conocimiento del pleno del acuerdo de la junta de gobierno de 13 de febrero por el que se considera aprobado definitivamente el expediente instruido para el establecimiento y extracción del precio público por rehabilitación de 250 viviendas de Juan 23 de Alicante por el patronato municipal de vivienda y aprobación de su ordenanza reguladora puesta en conocimiento del pleno del acuerdo de la junta gobierno local de 6 de febrero de 2012 relativo a la aprobación definitiva del reglamento del régimen interior para la explotación de la estación de autobuses de Alicante fuera del orden del día puesta en conocimiento el informe trimestral al pleno regulado en los artículos 4 y 5 de la ley 15-2010 de 5 de julio de modificación de la ley 3-2004 de 29 de diciembre por el que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales punto 2 2 mociones grupo socialista moción del grupo socialista para retomar las negociaciones con los ganaderos y carniceros para la puesta en funcionamiento del matadero señor concejal sí señora presidenta muchas gracias desde que en febrero del 2009 el ayuntamiento y la empresa Girocer rescindiesen de un acuerdo el contrato de explotación que existía entre ambas la ciudad de Alicante quedó sin un servicio bastante básico como es la provisión de productos cárnicos desde el origen a partir de ese momento los industriales tuvieron que ir a proveerse de este servicio a Orihuela o a Murcia con el consiguiente aumento del coste probable pérdida de la calidad por el transporte que implica entre un punto y otro posteriormente a finales de 2009 surgió otra nueva iniciativa creándose una cooperativa denominada Alicarne que estaba compuesta por seis socios y que en la que participaban Asaja y algunos otros ganaderos juntamente con los dueños de Girocer que se dieron cuenta que era un proyecto rentable y de negocio positivo entonces se incorporaron a este proyecto Alicarne se puso en contacto con distintos órganos de gobierno del ayuntamiento con un grupo popular y elaboraron un informe un costoso informe por cierto que de momento está durmiendo el justo el sueño de los justos o está en una situación de stand-by hasta que se dedique hasta que se decida lo que se decida parece ser que uno de los motivos que implicó el que pasase a esta situación era el canon que el ayuntamiento pretendía elaborar pretendía instaurar muy elevado en relación con la cantidad de metros que Alicarne necesitaba que eran alrededor de cinco o seis mil de los cerca de 20 mil que tienen las dependencias de Aguamarga esa situación está en este momento como decimos y por parte del grupo municipal socialista creemos que el ayuntamiento debe retomar ese proyecto y lo creemos fundamentalmente por motivos creemos que de gran peso en primer lugar creemos que el ayuntamiento debe seguir colaborando a prestar ese servicio ya sabemos que desde la ley de las grandes ciudades no es obligatorio por parte de los ayuntamientos prestar ese servicio pero si es conveniente teniendo en cuenta además la relación en este caso coste-beneficio para el ayuntamiento también para los cooperativistas pero fundamentalmente para el ayuntamiento en segundo lugar un tema que creemos en este momento clave que es el aumento la aportación de puestos de trabajo los cálculos que Alicarne propuso al ayuntamiento estaban entre 50 y 100 puestos de trabajo lo cual en este momento insisto es un dato muy a tener en cuenta en tercer lugar el hecho de generarse el producto dentro de la ciudad implica un abaratamiento de costes proporcional pero no pero sustancial este abaratamiento de costes sustancial que se reflejaría naturalmente en la venta del producto final como es lógico en cuarto lugar un tema importante que creemos de trascendental importancia cual es el aumento de la calidad del producto que se expende en relación a esta situación la trazabilidad es decir el control directo que se tiene sobre los órganos correspondientes especialmente los órganos sanitarios la inspección sanitaria sobre la trayectoria del producto desde el origen es decir en este caso desde los corrales prácticamente del matadero hasta que desaparece a través o bien de la ingesta o bien por la transformación del producto en otros esta trazabilidad es mucho más efectiva cuando el trayecto naturalmente es mucho menor y finalmente pues otro otro aspecto que también creo que debe tenerse en cuenta es el coste cero para el ayuntamiento no solamente el coste cero sino que en este momento podría generar un ingreso por el alquiler de los terrenos que irían dedicados hacia la construcción del matadero y naturalmente pues esto siempre sería conveniente el tenerlo en cuenta con respecto al ayuntamiento por todo ello el grupo municipal socialista propone a este pleno acuerde retomar las negociaciones con los ganaderos y carniceros grupo de alicarne para la puesta en funcionamiento del matadero con la forma de gestión que se acuerde en su momento adecuado muchas gracias las intervenciones señor portavoz si gracias señora alcaldesa bueno acerca de esta moción y además está bastante bien expresada los dos puntos diferentes totalmente uno por una parte es tomar las medidas para paralizar la destrucción de las dependencias del matadero del antiguo matadero el antiguo matadero es una obra de un autor alicantino miguel lópez que curiosamente entre otras cosas fue autor de la concha de las planadas que tiene algunas obras en alicante y creo que cualquier patrimonio de cualquier arquitecto alicantino siempre que se pueda evitar que sea destruido pues siempre votaremos a favor creo que es un elemento importante ignoro porque no soy experto en el tema si ahora mismo ese matadero es el lugar más adecuado para poner un nuevo matadero no lo ignoro pero en cualquier caso entiendo y vamos a apoyar por supuesto que se tomen las medidas que puedan facilitar que se destruya el patrimonio de la ciudad y bueno retomar negociaciones con ganaderos pues fantástico también vamos a votar por supuesto a favor cualquier cosa que genere empleo en la ciudad de Alicante que genere negocio es positivo sé que el negocio del matar animales pues quizás está algo deslocalizado y no sé si es interesante pero yo creo que cualquier caso retomar negociaciones para instaurar empleo aquí pues espero que de aquí tres meses no nos presenten una moción diciendo que es una bomba atómica los excrementos cárnicos y todas estas cosas pero ciniéndonos a esta moción en concreto ciniéndonos a esta moción en concreto cualquier cosa que genere empleo cualquier cosa que respete el patrimonio de la ciudad UPID va a estar a favor señor portavoz gracias bueno compartí con el grupo socialista la preocupación por el estado de deterioro de este edificio que es patrimonio municipal y que se está dejando degradar desgraciadamente es un edificio que bueno pues merecería haber tenido otro trato una vez que en su momento pues se abandonó su uso como 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 matadero pero claro ya tenemos una ristra de edificios en esta ciudad además de de cierto valor arquitectónico que los tenemos cerrados la estación de autobuses la antigua estación de autobuses el matadero cuando se le podría dar un uso un uso público el punto uno de de la moción del grupo socialista por lo tanto tiene nuestro apoyo no ha sido el punto dos y voy a intentar explicar por qué en primer lugar porque bueno muy probablemente finalmente lo que haya sea una gestión privada de ese edificio municipal aunque tampoco en fin se deja abierto el tipo de gestión pensamos que lo que puede ocurrir es que bueno pues esta cooperativa que antes gestionaba el edificio vuelva a gestionarlo de forma pues privada a través de una concesión pagando un canon al ayuntamiento etcétera y luego los datos de la cabaña ganadera en la comarca de la Alacantí son bastante pobres quiero decir no hay ganado suficiente para esto nos lo han comentado gente del sector para que se abra un matadero en la ciudad de Alicante la mayor parte de la cabaña ganadera de la zona más próxima de Alicante está en la Vega Baja y ahí hay un matadero en Orihuela que bueno pues está cumpliendo su función por otra parte gente del sector nos ha expresado su preocupación porque lo que quizás se pretenda sea en relación a una información periodística que salió el fin de semana traer cabezas de ganado del norte de África para sacrificarlas en el matadero de Alicante esto nos lo han nos lo han comunicado gente del sector que está preocupada porque lo que se pretenda sea bueno pues producir carne muy barata precisamente porque en esos países pues es muy barato el ganado en relación a los a lo que supone económicamente el ganado pues que se cría en nuestro territorio y podría producirse una pérdida de puestos de trabajo en relación al sector ganadero en fin por todas estas cuestiones consideramos que que no no se debe apoyar el punto 2 y en cualquier caso sí que nosotros demandamos que se estudien posibles usos para este edificio a nosotros nos han llegado propuestas para que se pueda usar como dotación cultural podría tener un uso ligado al Saladar de Agua Marga que está muy cerca un uso ambiental actualmente lo separan del Saladar las vías del tren que se desmantelarán en un futuro más o menos próximo y bueno podrían estudiarse otro tipo de usos en cualquier caso compartir finalizo como he acabado la preocupación del Grupo Socialista por el estado de destrucción de estas dependencias que alguna responsabilidad tiene el Ayuntamiento en que esto esté pasando señora concejala gracias señora presidenta como usted bien sabe y ya ha dicho años atrás el servicio del matadero se prestaba mediante gestión indirecta para una mercantil llamada Girozet SL como consecuencia del requerimiento de la Consellería de Sanidad de realizar obligatoriamente unas obras de adaptación a la normativa higiénico-sanitaria la empresa gestora del servicio renunció a la prestación del mismo por imposibilidad económica de acometer las inversiones necesarias por ello el servicio dejó de prestarse hasta la fecha la parcela no ha tenido ningún uso específico desde la renuncia a esta prestación de asaja ha estado interesada en su utilización manteniendo diversas negociaciones con el ayuntamiento para poder realizar una concesión de este servicio la legislación de contratos exige un estudio de viabilidad que ellos presentaron pero no tenían pero tenía deficiencias que se le exigió que subsanaran al día de hoy están sin subsanar las negociaciones con asaja han sido retomadas y se les ha pedido que a la mayor brevedad posible nos informen definitivamente de su interés o no para poner en marcha su proyecto reclamándole lo hagan lo antes posible para evitar su deterioro o posibilidad de destinar dicho inmueble a un nuevo uso no obstante en caso de no llegar a un acuerdo se podrá reparar modificar o limpiar el edificio e incluso derribar para coger nuevas instalaciones en concreto es un edificio aislado cerrado y fuera de uso garantizándose en todo momento la seguridad del mismo de todas maneras le comunico que hasta la fecha no se ha presentado ningún otro proyecto para dar otro uso a este edificio intervenciones señor concejal sí muchas gracias señora presidenta unos breves comentarios en relación al que hacía el señor el representante de UPyD decirle que la obra de Miguel López era era una obra de Miguel López puesto que en este momento el edificio está absolutamente destruido y las posibilidades bueno absolutamente no está semi destruido y las posibilidades de rehabilitación son prácticamente nulas y ustedes les invito a que se den un paseito por allí en una tarde de un buen tiempo y verán que prácticamente el edificio está irrecuperable es decir ha habido una intencionalidad de destrucción y además es que con una con una autorización del ayuntamiento hay el día que fuimos nosotros a verlo había gente que estaba que seguía desmantelando sacando eh chatarra y sacando cosas y ellos tenían un papelito de autorización con respecto a la depredación que estaban haciendo es decir que eso es fácilmente comprobable la destrucción es semi prácticamente total y aquí es donde viene el comentario que siendo patrimonio como es del ayuntamiento es bastante lamentable el que se haya permitido esa desmantelación independientemente del valor artístico que pudiese tener en relación a la obra de Miguel López pero independientemente de eso es un edificio era un edificio que estaba perfectamente dotado yo lo conocí por otras circunstancias en otro momento era un matadero bastante bien dotado y claro el verlo ahora en esta situación es absolutamente lamentable por lo tanto en nuestra moción también aparece ese punto que debería tenerse en cuenta y el otro aspecto con respecto a las dudas que se han planteado en relación a la viabilidad y al tipo de servicios que se iba a prestar yo creo que la información que le han dado al señor concejal de izquierda unida es o bien sesgada o bien una desinformación precisamente uno de los aspectos positivos para potenciar este matadero es precisamente que desde el matadero de Alicante se pudiesen nutrir de animales adecuadamente sacrificados por la cultura árabe y que ahora se está haciendo desde Sevilla se está haciendo desde Sevilla y por lo tanto teniendo en cuenta la cantidad de personas inmigrantes que hay en esta zona precisamente con esta cultura sería un aspecto positivo para potenciar incluso más la actividad que se pudiese desarrollar en el matadero esto se lo informo o se lo comento después de haber tenido amplias y numerosas conversaciones con distintos sectores de las personas que están interesadas con respecto a los integrantes de Alicarne vaya terminando señor concejal si señora presidenta 15 segundos con respecto a los integrantes de Alicarne que no solamente está representado a Saja sino que está representado también a Saja Girocer y personas es decir agraveros que también están interesados en el tema yo creo que la intención es seguir hacia adelante y tienen interés en desarrollar este proyecto muchas gracias señora concejala gracias señora presidenta como le vuelvo a decir el ayuntamiento estaría muy interesado en reanudar la actividad ya que eso supone creación de empleo actividad comercial pero no hay que olvidar que en Alicante como ciudad superior a 20.000 habitantes no tienen la obligación de prestar un servicio de matadero como usted bien sabe el ayuntamiento está abierto a todas las negociaciones que sean necesarias indudablemente cumpliendo con todas las normativas de contratos no obstante no se avanzó en las negociaciones en su momento por las condiciones demandadas por Asaja solicitaban un cano bajo o una aportación económica del ayuntamiento circunstancias que hoy por hoy es inviable pasamos a votación votos a favor de la moción votos en contra moción del grupo socialista para la creación de una comisión para la revisión o nueva redacción del plan especial del puerto señor concejal gracias señora presidenta bien desde el grupo municipal socialista tenemos muy claro que el puerto y sus problemáticas con la ciudad con la ciudad alicante deben obligarnos a no dejar de a no dejar de dar pasos crinkel carbón residuos negociaciones con la DIF problemas con la casa mediterráneo felizmente solucionadas por su directora mercadillos incendios por tanto es fundamental no parar no parar en este tema pero es que además la ciudad permítanme la expresión está en emergencia económica cualquier paso que dé este ayuntamiento para mejorar y desarrollar económicamente su ciudad y lo que le rodea y el puerto sin duda es un motor económico para esta ciudad deben ser de obligado cumplimiento al menos así lo entendemos nosotros en ese sentido y desde esta oposición constructiva el grupo municipal planteó como ya es sabido una moción en el anterior pleno que fue apoyada unanimemente por todos para instar a la autoridad portuaria a la revisión de ese plan especial que permita una reflexión general de puerto y ciudad ciudad y puerto respecto al futuro de todos hemos pedido y vamos a pedir en las cortes valencianas la paralización de todas las concesiones solicitadas y pendientes de aprobación que hipotequen esa reflexión de futuro sería una una tontería sería absurdo que nos pusiéramos a reflexionar cuando vamos hipotecando los usos de los territorios públicos del puerto para otras cosas y bueno hoy traemos a este pleno un paso más y es la creación de la comisión mixta hemos tenido conversaciones con colectivos con asociaciones con plataformas con la autoridad portuaria y desde todos los puntos de vista es necesario efectivamente dar pasos nosotros entendemos que debe ser a través de esta comisión mixta una comisión que integre a los representantes legítimos de los ciudadanos que es este pleno y a los representantes de la autoridad portuaria y como no a los representantes de vecinos plataformas y organizaciones podríamos no haber hecho nada podrían ustedes o podrán ustedes decirnos que ya lo van a hacer bueno seguro pero nosotros queremos seguir en la línea que empezamos y no parar y no lo vamos a hacer vamos a seguir trabajando para que el puerto de la ciudad sean uno en aquello que afecta a los ciudadanos a los residentes a los escolares a las personas en paro a los que trabajan a los que consideramos que esta ciudad debe ser una ciudad de servicios una ciudad turística con un puerto comercial un puerto que nos orgullezca que no tenga incendios que no genere residuos por tanto la propuesta es muy clara muy sencilla y es que avancemos un poco más algunos insisto pensarán que es redundante pero tenemos precedentes y no queremos caer en esos precedentes el puerto urge una solución y dar esos pasos les recuerdo sencillamente otra moción presentada por nosotros y aprobada por unanimidad por todos lo cual nos felicitamos el tema de la isla de Tabarca aún no se ha reunido no se ha creado la comisión de seguimiento que se propuso están pasando meses y Tabarca sigue con sus problemas bien no queremos que esto pase por tanto no hemos querido esperar a que ustedes que son los que gobiernan nos den salidas y propuestas hemos pretendido apoyar en la medida de lo posible el seguir dando esos pasos y de ahí la propuesta de la creación de la comisión muchas gracias señor portavoz bueno vamos a ver yo creo que todas las mociones deben tener un objetivo noble pero además yo creo que tienen que ser sinceras quizá esta moción tiene más trampas que el código de Da Vinci porque hay que leerla muchas veces con detenimiento yo creo que y además yo a usted no le voy a dar lecciones por su formación pero yo creo que reinterpretar la historia es peligroso yo he cogido la moción que presentaron ustedes el mes pasado y aquí en la moción que presentan hoy hablan de cosas que se presentaron el mes pasado que yo no veo en ninguna parte yo no sé si es que leyendo las mayúsculas o la tercera letra de cada palabra aprobamos una cosa que no nos dimos cuenta pero bueno quitando un poquitín el concepto de la moción y el preámbulo quizá yo creo que lo que es más importante porque entiendo que ese preámbulo no es lo discutible aunque creo que tenemos que ser más cuidadoso con decir qué es lo que el resto aprobado o qué es lo que el resto dijo o qué pretendía decir cuando había votado una moción a favor en segundo lugar ya en el aspecto importante que es donde se pide una comisión yo en principio estoy a favor de que se genere una comisión para estudiar pero que sea una comisión como he dicho antes sincera usted yo y alguno más hemos formado parte de una comisión o hemos hablado de unos temas sin cámaras hablando de cosas por el beneficio de la ciudad y se ha conseguido un objetivo cuando el objetivo precisamente es generar la pose para que los vecinos nos aplaudan o los medios recojan algunas comunicaciones es que quizá no somos sinceros con nuestro objetivo y es la segunda parte de su petición yo entiendo que una cosa tan delicada tan delicada como es la relación puerto-ciudad que a pesar de ser delicada es muy importante es muy importante para la ciudad Alicante no puede vivir de espaldas de su puerto ni su puerto vivir de espaldas de su ciudad yo creo que hay que cuidarla mucho hay que saber cuándo se tiene que hablar y yo en principio el apartado uno si me permiten votarlo estoy de acuerdo totalmente totalmente que se genera una comisión para hablar del tema del plan especial del puerto y en principio la formación me parece sanzata si queremos ya hacerlo de cara a las cámaras y si quiere su compañero que nos retransmita los partidos las comisiones pues bueno yo creo que eso no es el objetivo y repito yo lo que quiero saber es si ustedes realmente lo que quieren es mejorar esa relación puerto-ciudad o generar conflictos y hacer poses para que se pueda hablar de ello con lo cual y después hay una cosa que también me preocupa si hablan de vecinos no hablan de que se han reunido con trabajadores o con empresarios del puerto yo creo que hay reuniones con todos nosotros hemos intentado reuniones con todas y cada una de las partes implicadas y eso es una cosa que ustedes creo que no han hecho así que si me permiten votar ese primer apartado pues en principio no nos opondremos pero también hay que tener cuidado en 1992 ya se hizo el plan especial del puerto que también iba a durar 50 años y se han hecho en 29 años cuatro modificaciones con lo cual también es peligroso para poder ver hacia donde queremos ir con lo cual insisto hablar a mí conmigo a contar siempre hablar para hacer poses no entonces es lo que ustedes tienen que decidir señor portavoz si gracias nosotros compartimos los dos puntos de esta moción los acuerdos que en caso de aprobarse pues propiciarían la creación de esta comisión la relación entre el puerto y la ciudad de Alicante es una asignatura pendiente desde hace muchos años y yo creo que esta iniciativa de Grupo Socialista puede ayudar bastante a resolver esa conflictiva relación porque bueno pues se está viviendo de algún modo espaldas sobre todo en la zona más reciente de ampliación portuaria en donde pues muchas personas que residen en los barrios colindantes a esa zona de ampliación portuaria están sufriendo las consecuencias de bueno pues ubicar una serie de instalaciones en esa zona o de que se permita que determinadas actividades como la manipulación de graneles se realicen como se están realizando en donde ya no solamente hablamos de carbón y clinker sino de carbonato sódico no sabemos si azufre un granel de color amarillento que hace muy poco se estaba manipulando en el muelle 17 del puerto de Alicante en esa zona que hay acotada con unas pantallas cortavientos que no sirven para nada y yo creo que este tema es urgente resolverlo decir al grupo socialista de todas formas que el anterior acuerdo plenario que da pie de algún modo a este no contó con la unanimidad de todos los grupos nosotros nos abstuvimos nos votamos en contra nos abstuvimos bueno pues por las reservas que nos suscita el hecho de que bueno pues el partido socialista durante los años que ha estado en el gobierno central pues no hiciera nada al respecto de tramitar este plan especial esta revisión que es muy necesaria en fin nos congratulamos de que todos vayamos en la misma en la misma dirección ¿no? en cualquier caso creemos que esta comisión debería debería crearse debería abordar los problemas que se citan en el cuerpo del texto de la moción tenemos nuestras reservas con el asunto de la expansión del puerto si es necesaria no es necesaria habrá que rentabilizar el uso de los espacios portuarios al máximo habrá que plantearse la creación de un puerto seco en tierra lo tienen muchos puertos muchos puertos de toda Europa también del estado español un puerto seco que acoja esas instalaciones conflictivas que podría tener su ubicación pues por ejemplo en los terrenos de mercacombustibles un pueblo industrial que se está organizando recientemente ahí podría ubicarse esa planta de residuos peligrosos que está pendiente de que la consellería le conceda o no la autorización ambiental integrada o el parque logístico la plataforma logística de Alicante que está prevista en la zona de la serreta pero que parece que va a tardar bastante en concretarse en cualquier caso creemos que en esta comisión se pueden debatir todos estos aspectos y bueno pues poder llegar a acuerdos para compatibilizar la actividad portuaria con bueno pues la protección de la salud y del entorno de esos barrios que son limítrofes con el puerto aquí nadie quiere eliminar las actividades portuarias nadie nosotros desde luego no queremos eliminar las actividades portuarias pero deben realizarse de forma compatible con el entorno en el que se sitúa el puerto de Alicante señora portavoz gracias señora presidenta bueno yo en primer lugar creo que lo más importante a efectos de poder debatir el contenido de esta moción es que nos situemos donde estamos cada uno de nosotros para luego después llegar a tomar la mejor de las decisiones en primer lugar se ha explicado ya pero el acuerdo de pleno que se adoptó en sesión del 27 de enero en ningún caso en ningún caso da pie a la moción que hoy presenta el grupo socialista en efecto una cosa es lo que se aprobó en la anterior moción que es instar a la autoridad portuaria para que revise el plan especial del puerto aportando como un criterio general que ese plan especial sea adecuado que se adecúe los criterios del municipio y han aprobado nuestro plan general eso es lo que aprobamos realmente en la moción del pleno anterior y otra cosa muy distinta es crear una comisión que dicte una serie de criterios concretos que especifique de manera concreta el contenido de un plan especial ya que es importante saber que la ley de puertos nos marca unas competencias a cada una de las distintas administraciones y las competencias para tramitar para formar para crear un plan especial del puerto corresponde a la autoridad portuaria la autoridad portuaria hace la aprobación inicial la consellería la aprobación definitiva y el ayuntamiento tiene únicamente la competencia de emitir un informe de emitir un informe técnico durante la tramitación del plan también es cierto que el ayuntamiento ya tiene representación en el órgano decisorio en el órgano de debate de la autoridad portuaria y la comisión que propone el grupo socialista en este sentido supondría desde nuestro punto de vista una invasión hacia una competencia que realmente tiene otra administración dicho lo cual también es cierto que el ayuntamiento de Alicante ya tiene una comisión que es la comisión permanente de urbanismo donde perfectamente se podrían plantear la discusión de cualquier tema urbanístico que afecte al desarrollo de ese plan especial sin necesidad de que haya que constituir nuevas comisiones especiales que además ahora mismo con un contenido incierto tal cual lo plantean ustedes vaciaría de contenido otras comisiones que ya existen vamos a respetar que la autoridad portuaria sea la que tome la iniciativa sea la que decida tal cual ustedes están planteando en el cuerpo de la moción cuando proceder a una revisión o una elaboración del plan especial del puerto vamos a que a partir de ahí una vez posicionados cada uno en nuestro sitio con nuestras competencias estudiemos después cual es el medio más adecuado cual es el medio más efectivo y además cual es el medio más participativo para poder llevar a cabo esa elaboración nos estamos adelantando en el tiempo creando una comisión seguramente sin ningún tipo de contenido sin ninguna finalidad y posiblemente haciéndole perder el tiempo a mucha gente que de otra forma sí podría realmente seguir participando y aportar en el desarrollo de la ciudad y hay una cosa que no estoy de acuerdo con ninguno de los grupos yo creo realmente que desde hace mucho tiempo la ciudad y el puerto es uno desde hace mucho tiempo otra cosa es que a ustedes de alguna manera les haya interesado políticamente tratar de hacer ver una división hacer ver una diversidad de criterios que no existe pero que la ciudad sabe que la ciudad y el puerto con el ayuntamiento ha ido de la mano durante tiempo con el mismo color político con distintos colores políticos y lo que es más importante lo va a seguir haciendo y eso lo haremos todos por responsabilidad el partido socialista durante mucho tiempo pudo haber instado el comienzo de esa elaboración del plan y no lo hizo bienvenidos en cualquier caso al inicio de esta tramitación en la que como dijimos en el pleno anterior instaremos al puerto a que se lleve adelante intervenciones es que ahora tengo que ir en la segunda en la segunda tengo que ir de menos a más intervenciones señor portavoz no yo contestar a la señora García Romeu que yo creo que no es incompatible que las competencias para iniciar el procedimiento sean de la autoridad portuaria con que haya una comisión que proponga cosas para incorporarlas a ese plan especial no son cosas incompatibles evidentemente la potestad para iniciar la tramitación de la revisión del plan especial del puerto es de la autoridad portuaria evidentemente nadie lo cuestiona pero esta comisión puede hacer aportaciones yo creo que enriquecedoras a ese documento y yo creo que sería una equivocación no apoyar la creación de una comisión que es más necesaria que nunca y en la que como figura en la moción del grupo socialista debe haber participación sin voto pero con voz de los representantes de las asociaciones de vecinos de los barrios directamente afectados por las actividades portuarias y simplemente también decirle que viven de espaldas la ciudad del puerto viven de espaldas llevan mucho tiempo viviendo de espaldas y la prueba es la conflictividad social que genera esa situación si no vivieran de espaldas no habría ningún conflicto ni por la planta de biodiesel ni los hilos de cemento ni la manipulación de graneles al aire libre hace poco hubo un incendio un incendio de unos antiguos depósitos que todavía no se habían desmantelado antiguos depósitos de combustible que todavía contenían pozos sedimentos de alquitrán bueno un accidente provocó un incendio con una humareda tremenda que menos mal que no soplaba levante porque se hubieran asfixiado muchos vecinos y la humareda pues salía vertical o incluso iba hacia el mar la planta de residuos peligrosos puede ocurrir algo parecido en un accidente es un depósito de combustible señor concejal muchas gracias señor la reinterpretación de la historia se la contesto luego en otro punto pose la suya la moción la presentamos nosotros y usted se fue corriendo a ver al señor Ripoll cuando le llamó que decir por si ninguna ninguna participación sí o sí sí o sí por tanto no o no a quitar el segundo punto participación sí o sí ¿dónde está el miedo? no lo podemos entender y mire trabajadores empresarios sí pero no hoy que eso hoy es pose son cámaras nuestro grupo nuestra portavoz en campaña electoral que es donde uno se compromete con los ciudadanos y ciudadanas se reunió con trabajadores con empresarios visitó el puerto yo no sé si usted lo hizo por tanto lo hicimos cuando había que hacerlo y hoy lo que hacemos es consecuencia de aquel trabajo y de aquel compromiso con ciudadanos y ciudadanas decía la portavoz del partido popular ¿dónde estamos? pues aquí en el pleno en la representación de los ciudadanos y ciudadanas claro que sí y es verdad que hay dos representantes de este pleno en el consejo pero al parecer no escucharon la moción que ustedes y nosotros aprobamos porque hicieron lo que quisieron permítanme la expresión ¿y dónde estamos? con una autoridad portuaria que sin duda tiene sus competencias nosotros no se las vamos a quitar ni podemos por tanto nadie ha pretendido ponerse por encima de la autoridad portuaria restarles competencias es un absurdo la legislación como usted bien ha dicho es perfectamente preclara respecto a las competencias lo que queremos es debatir debatir usted ha dicho que la moción está vacía de contenidos claro claro es que lo que queremos es aportarlos nosotros ustedes los demás compañeros de la oposición vecinos comerciantes sindicatos partidos plataformas claro que está vacía pero es que tienen miedo a debatir tienen miedo a debatir la comisión de urbanismo hombre claro se puede tratar pero no se puede tratar de manera monográfica y esto requiere un tratamiento absolutamente monográfico no 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 puede usted decir porque porque es que no se lo cree no se lo cree no puede usted decir que están unidas la ciudad y el puerto si cada día tenemos una cada día no se lo puede creer entonces ¿dónde está el problema? ¿a qué le tienen miedo? ¿a los vecinos y su participación? ¿le tienen miedo al señor Ripoll antiguo concejal de este ayuntamiento? ¿le tienen miedo al futuro de la ciudad y a establecer un modelo? debatir es debatir aportar ideas es aportar ideas y el puerto que redacte claro que luego tiene que pasar por el ayuntamiento sin duda pero ya pasa un trámite administrativo muy técnico no debate de ideas no debate de propuestas no modelos se debate si el artículo tal está bien redactado o mal redactado si cumple con la normativa nosotros queremos modelo de ciudad y el modelo de ciudad es aquí con nosotros y evidentemente con el puerto donde se debe debatir ustedes no quieren debatir modelo de ciudad no quieren ver a vecinos y plataformas sindicatos bueno pues tendrán que explicar por qué nuestra propuesta no lleva segundas ni lleva trampas lo que intentamos es por una vez vaya terminando y para siempre y para siempre que no haya dos ciudades en esta ciudad que haya una y su puerto un puerto con su ciudad nada más y nada menos muchas gracias señora portavoz evidentemente al posicionarnos ya en el pleno pues veo que la reflexión inicial que yo he hecho a la hora de plantear el voto de nuestro grupo en la moción pues les ha calado y les ha quedado claro en ningún caso he dicho que sea incompatible y si lo he dicho no era la intención de mis palabras creo que lo que he dicho realmente es que es innecesario por supuesto que es compatible podemos realizar las comisiones que ustedes quieran sobre las cuestiones que ustedes planten pero en este sentido lo consideramos innecesario y nuestra obligación como gestores públicos es ser eficaces y eficientes y no poner en marcha mecanismos que a ustedes de cara a la galería les puede proporcionar cierto rédito con los compromisos que hayan podido adquirir con cualquier colectivo ciudadano pero que realmente no supone ningún avance en lo que al fondo de la cuestión se está debatiendo ustedes no nos van a decir a nosotros como tenemos que plantear el debate social para poner en marcha nuestras políticas y nuestro modelo de ciudad yo le he dicho al principio que bienvenidos y ustedes lo que dice en su moción es que tiene la necesidad de poner en marcha trabajos para iniciar reflexiones que lleven a nuevas redacciones de planes pues cuando ustedes hayan conseguido poner en marcha trabajos que inicien reflexiones hayan conseguido reflexionar y sepan ustedes lo que quieren pues entonces únanse al trabajo porque es que esa fase nosotros ya la hemos pasado tenemos muy claro lo que queremos tenemos muy claro cuál es el proyecto de ciudad tenemos muy claro cómo cuándo y con quién llevar adelante nuestros debates que nos forje en la ciudad en la calle la gestión diaria del equipo de gobierno y también tenemos muy claro que vamos a respetar y sobre todo vamos a estar a disposición de la autoridad portuaria para que cuando decide y tome la decisión de llevar a cabo una revisión o en su caso una nueva redacción del plan aquí está el grupo popular del ayuntamiento de Alicante para hacerlo de la mano y será ese momento cuando diseñemos juntos cuál es el medio más adecuado y más participativo para poderlo llevar a cabo esa es nuestra forma de trabajar directa y muy clara pero sobre todo eficiente por lo tanto lo he dicho al principio y lo vuelvo a decir como es innecesario vamos a votar en contra pasamos a votación votos a favor votos en contra abstenciones muy bien suspendemos el pleno durante 15 minutos propuesta de declaración institucional del grupo socialista para instar a la Generalitat Valenciana a la promoción y subvención de los mercados de Alicante sí señor concejal sí muchas gracias señor presidente en los últimos cuatro años la Consellería de Economía Gestión Comercial Integral y Gestión de la Difusión del Conocimiento Formación este montante se completó en esa misma época con dos partidas muy importantes para la Feria Muestario de Valencia de 2.050.000 euros y para Comercio Innova 3.900.000 euros que iban dedicadas fundamentalmente hacia las pymes comerciales según la información que tenemos que hemos podido recabar con nuestros medios de estas subvenciones el comercio y los centros de Alicante prácticamente no se han beneficiado en un euro o por lo menos en muy pocos euros y naturalmente desconocemos si el grupo el grupo de gobierno del Ayuntamiento tiene algún otro dato o alguna otra información que nosotros desconozcamos en ese sentido a preguntas de el diputado autonómico don Javier Macho en relación a este tema a la mesa del Congreso la única respuesta que obtuvo en este sentido y de acuerdo con los datos que obraban en los presupuestos es que había tres tres ayuntamientos o tres mercados perdón tres mercados que habían sido incluidos dentro del tema de mercados excelentes y cuatro más que lo habían solicitado y que estaban en trámites de adjudicación sin citar por supuesto cuáles eran esos tres que estaban beneficiándose de los mercados excelentes y cuáles eran esos cuatro que lo habían solicitado no tenemos conocimiento que la actual presidenta de este ayuntamiento y a su vez diputada autonómica se haya interesado por el tema puesto que los datos que tenemos no obran no se orientan en el sentido de que se haya interesado en ese sentido sobre las subvenciones y adjudicaciones a los mercados alicantinos en lo que respecta al presupuesto del 2012 las partidas por supuesto han bajado lógicamente y de forma razonadamente vamos razonadamente en un sentido e irracionalmente en otro han bajado a un millón 260 mil para distribuirlos en dos de los programas formación y mejora de la calidad y a su vez consta también un presupuesto de 560 mil para las cámaras de comercio ante este alarmante y ostentoso desequilibrio con respecto a la adjudicación de estas subvenciones es por lo que el grupo socialista presenta esta declaración institucional para que inste a la Generalitat Valenciana a que incluya el comercio y mercados de Alicante en las diferentes líneas de subvenciones a lo largo del presente año muchas gracias señor portavoz bueno quizá no acaba de aportar muchos datos espero que en el en el debate porque yo no sé si es que los mercados han pedido subvenciones pero no se les han dado o no las han pedido o que porcentaje va a Valencia o a Alicante vamos habitualmente conocemos de que en estos casos de reparto siempre Valencia se queda la mejor parte y Alicante la peor desgraciadamente y en ese aspecto pues veo importante reivindicar que no nos olviden pero quizá bueno igual en la réplica de la responsable del ayuntamiento pues pueda decantar mi voto pero yo creo que lo que quiero saber es de cuánto dinero hemos pedido subvenciones y cuánto nos han dado y proporcionalmente ver si a las otras ciudades les ha pasado lo mismo señor portavoz si gracias nosotros vamos a votar a favor de esta declaración institucional que entendemos que lo que persigue es que bueno pues determinadas subvenciones lleguen al comercio de Alicante en concreto a los a los mercados que son elementos de nuestro comercio pues que hay que mimar de forma especial sí señora concejala gracias presidente yo le resuelvo su duda los los tres mercados con sello de excelencia son San Vicente Ibi y Aldaya bueno yo creo que como concejal de comercio y mercados considero que en Alicante contamos con cuatro mercados municipales que son excelentes pero además de mi opinión lógicamente a mí me gustaría contar con la distinción y el reconocimiento que otorga la consellería de economía industria y comercio pero como usted sabrá para conseguir ese reconocimiento no solamente hace falta que tanto el ayuntamiento como la consellería se impliquen ya con un esfuerzo sino también es necesario contar con todos los esfuerzos de los concesionarios de los mercados de Alicante ellos también tienen que participar en esto tengo por costumbre que cuando hay que hacer algún tipo de actuación que implica la participación de un colectivo primero consensúo con ellos por si están de acuerdo o no así que cuando me llegó esta propuesta de la carta institucional lo que hice fue ponerme en contacto con los mercados municipales para ver y conocer la opinión al respecto de obtener un sello de excelencia su respuesta es que tienen interés pero consideran que ahora no es el momento oportuno para afrontarlo sin desestimar que en un futuro próximo puedan poner en práctica este proyecto nosotros ahora no podemos votar a favor de algo que no cuenta con el beneplácito de los implicados si en un futuro los mercados lo plantean a la concejalía de mercados nosotros iremos de la mano con ellos y si es necesario lo consideramos oportuno iremos a la Generalitat a solicitarle las ayudas que sean necesarias ahora que ustedes conocen la opinión de los concesionarios de los mercados de Alicante votarán aquello que consideren oportuno pero yo entiendo que hoy votar a favor de esta carta institucional no es más que un reflejo de dejar al margen y fuera de toda consideración la opinión de los mercados de Alicante por tanto si lo consideran oportuno lo que haremos es que cuando ellos lo soliciten porque les repito es necesaria su implicación si es necesario volvemos a traer a este pleno esta carta institucional votos a favor de la declaración nueve votos a favor votos en contra dieciséis abstenciones una abstención propuesta de declaración institucional del grupo de Esquerra Unida por la que se solicita al ministerio del interior la desafectación y cesión gratuita de la torre de San José de la isla de Tabarca al ayuntamiento de Alicante si señor portavoz gracias bien como todos sabrán la torre de San José de la isla de Tabarca es un edificio histórico que está protegido y que es propiedad del ministerio del interior fue objeto de subasta a finales del año 2010 por parte de una una gerencia que depende del ministerio del interior de infraestructuras y equipamiento de la seguridad del estado y esa subasta quedó desierta al no recibirse ninguna propuesta para adquirirla posteriormente fue anunciado como un mueble en venta en la página web de la gerencia de esta gerencia quedando suspendida en marzo de 2011 su posible enajenación una vez que se conoció el interés tanto de este ayuntamiento como del servicio provincial de costas en incorporar la torre a su patrimonio todo ello al objeto de seguir manteniendo un uso público tal y como consta en un escrito oficial que obra en nuestro poder firmado por el director del gabinete del ministro del interior en su momento las posibilidades que ofrece un uso público esta torre vinculado a la divulgación y fomento de los valores ambientales de la isla de Tabarca que es un espacio marítimo terrestre que está protegido por Europa doblemente protegido como lugar de interés comunitario y zona especial protección para las aves que además cuenta con la primera reserva marina del estado y con una micro reserva de flora en uno de sus islotes el islote de la NAO todo esto hacen aconsejable su rehabilitación para dicho uso para ello evidentemente es necesario desafectar y ceder gratuitamente al ayuntamiento de Alicante por parte del ministerio la torre esta desafectación y cesión permitiría poner en marcha un proyecto de rehabilitación que además de realzar los valores arquitectónicos culturales históricos de la torre que está protegida como bien de interés cultural supondría disponer de un espacio orientado a la divulgación la investigación de los valores ambientales y a la interpretación de los valores ambientales de ese espacio marítimo terrestre un proyecto que además podría contar con subvenciones económicas de la propia Unión Europea en virtud de esa protección europea de la que goza la isla de Tabarca y su entorno marino lo que se propone es que el ayuntamiento inste al ministerio del interior a desafectar y ceder gratuitamente la torre para proceder a su rehabilitación como ese espacio de interpretación investigación de los valores ambientales de este espacio natural creemos que en fin se podría conseguir esta cesión y que teniendo en cuenta las dificultades presupuestarias del ayuntamiento podría conseguirse subvenciones de otras administraciones en concreto de la Comisión Europea Muchas gracias señor presidente Bueno por supuesto de que apoyaremos la moción entendemos que la torre de San José tiene su interés bastante interés espero que en el caso de que ojalá hubiera suerte y nos cedieran la torre no la abandonáramos yo creo que es bueno pedirla para trabajar sobre ella yo creo que ese es el objeto de la moción y por ello la vamos a apoyar no sé si el ministerio del interior pues va a ser tan sensible pero ojalá sí por lo menos en la virtud está por lo menos pedirlo y es nuestra obligación señor consejer gracias señor presidente bien yo creo que es fácil adivinar lo que todos y todas vamos a poder decir respecto a la isla de Tabarca es una joya patrimonial es una joya medioambiental única tiene un potencial turístico inigualable pero cuál es la realidad hoy pues que llevamos 16 años sin plan especial que los bungalows están hechos y los que tienen sentencia de derribo o sentencia judicial están sin derribar que no se ha establecido un modelo de gestión de la isla como tampoco hay un modelo de ciudad evidentemente y que la comisión de seguimiento de la isla de Tabarca que creó o al menos propició que se creara este pleno municipal sigue sin crearse por tanto las palabras están todas muy bien seguro que todos vamos a coincidir pero la realidad es terrible es terrible y podríamos añadir como no la torre la torre hay que lamentar que el ayuntamiento bueno pues no hiciera todo lo que hubiera estado en su mano para que en su día o no saliera a subasta o si sale el ayuntamiento se interesase en ello menos mal que se declaró desierta la primera porque la segunda si no la para el partido socialista me van a permitir que la gestión que diga que la gestión personal de la entonces candidata y hoy portavoz del grupo socialista de este ayuntamiento pues ahora podría estar en manos de nadie sabe quién lo cual no es que sea malo que el patrimonio pueda estar en manos privadas pero como diría que el manda carajo que un ayuntamiento que tiene esa joya ese patrimonio tengamos uno de sus mejores bienes patrimoniales en manos de terceros sin saber muy bien por qué y para qué por tanto vamos a apoyar como no la propuesta ya le he planteado al portavoz de Esquerra Unida que nosotros aparte de sus usos que ellos plantean que nos parecen interesantísimos ya en su día y en campaña electoral propusimos otros posibles y compatibles con el planteado centro de interpretación del Mediterráneo que abarca lo que ha planteado el grupo de Esquerra Unida y algunas cosas más y luego un tema muy importante más allá de las posibles subvenciones que se puedan solicitar que las hay yo creo que las carestías económicas a las que todos nos vemos sometidos en las administraciones debe de llevarnos a pedir en esta moción no sé si dentro de ella o al menos que constarán acta que se solicite que igual que la Casa Mediterráneo se construyó o se está construyendo o se iba a construir con el 1% de obra pública la torre de San José se pudiera rehabilitar sin cargo al Ayuntamiento de Alicante atendiéndose a ese 1% de obra pública bien sea de las obras del AVE en la ciudad de Alicante bien sea cuando salga la ampliación del puerto de Tabarca etcétera esa torre esa muralla ese patrimonio medioambiental esté donde tendría que haber estado hace muchos años muchas gracias señora concejal gracias señor presidente el Ministerio del Interior en el año 2010 ofreció al Ayuntamiento venderle la torre de San José por casi 400.000 euros pero en ese momento se le contestó que no estaba interesado ya que la inversión que debe efectuarse para rehabilitarla y darle un uso específico resulta muy considerable por eso y siendo el Estado el propietario actual de la torre de San José el Ayuntamiento tiene previsto solicitarle que previa rehabilitación lo ceda para que el propio Ayuntamiento lo mantenga y le dé un uso acorde con el entorno de la isla de Tabarca por tanto vamos a votar en contra puesto que la situación económica actual hace inviable el plantear una inversión tan importante pero no vamos a renunciar a que ese baluarte pase a formar parte del patrimonio municipal previa a su rehabilitación votos a favor de la declaración 10 votos a favor votos en contra 16 propuesta de declaración institucional del grupo de Esquerra Unida para completar la rehabilitación de la estación de Benalúa como sede de la Casa del Mediterráneo así como para la creación de una gran zona verde en su entorno señor portavoz sí bueno hay una parte de la declaración institucional que decae porque se ha conseguido ya se van a llevar a cabo esas obras que terminarían la rehabilitación del edificio de la antigua estación ferroviaria de Benalúa pero sí que mantenemos la declaración institucional en lo que se refiere al desbloqueo del convenio del acceso sur convenio que es muy importante que se desbloquee para que la propia estación de Benalúa sede de la institución Casa Mediterráneo pues tenga un entorno digno un entorno digno porque actualmente lo que tiene en la parte trasera la fachada oeste pues es una antigua playa de vías un solar absolutamente abandonado y que tiene una gran potencialidad como una gran zona verde que debiera establecerse entre la estación de Benalúa y el barranco de las ovejas incorporando el parque del mar que ha ejecutado la autoridad portuaria y también llegando hasta el propio barranco de las ovejas sobre los terrenos que actualmente ocupan unos astilleros que generan bastantes problemas a los vecinos por la cercanía a las viviendas por el desarrollo de una actividad bueno que manejan pinturas sustancias agresivas a muy pocos metros de viviendas habitadas la rehabilitación de la estación es fundamental que lleve aparejada la adecuación urbanística de ese entorno y este convenio que está todavía sin aprobar y que parece ser que está bloqueado por ADIF por el administrador de infraestructuras ferroviarias pues es vital que se desbloque es el el título que se le ha dado a este convenio es la de actuación urbanística del área de Benalúa salió información pública en marzo del año pasado nosotros como Esquerra Unida presentamos alegaciones en el sentido de que la totalidad de los terrenos de ese convenio se destinen a esa gran zona verde que he comentado y que dotaría a la fachada oeste de la estación de Benalúa de un entorno digno como he dicho antes y también resolvería de forma sostenible el contacto entre el puerto y barrios como Benalúa o Gran Vía Sur facilitando la integración entre puerto y ciudad es muy importante que ese convenio también resuelva los problemas de accesibilidad que hay actualmente entre esa posible futura zona verde ya el Parque del Mar sufre estos problemas y los barrios de Benalúa y Gran Vía Sur porque la actual configuración de la Nacional 332 y de las vías del tren supone una barrera que hace impracticable el acceso peatonalmente pensamos que también el desbloqueo del convenio debe incluir la conservación y rehabilitación del pabellón ferroviario que hay anexo a la estación que lamentablemente no está protegido debería estar protegido y nosotros presentamos una alegación en ese sentido en cualquier caso lo que pedimos es que el Ayuntamiento inste a DIF al desbloqueo de este convenio con el objetivo de crear esa gran zona verde que dignifique la fachada oeste de la estación de Benalúa y que se resuelva el contacto entre el puerto y los barrios de Benalúa y Gran Vía Sur en los términos que figuran en el cuerpo de la moción Señor portavoz Bueno bien como ya ha dicho mi compañero sí que parece ser que afortunadamente el problema de la casa mediterránea se ha solucionado y al final no tendremos ahí un edificio a medio acabar yo comparto la necesidad de que de que a DIF desbloquee el convenio del acceso sur quizá yo le pediría al señor Padón de que bueno que quita la frase en los términos anteriormente expuestos porque yo creo que requeriría un estudio un poco más concreto y detenido para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer estamos de acuerdo en que ahí es necesaria una gran zona verde que por supuesto mejore esa entrada esa facha oeste de la estación de Benalúa y por supuesto que minimice siempre el contacto entre puertos y barrios y eso estamos de acuerdo lo que quizá yo no podría y le pediría si usted quiere pues quitar en los términos anteriormente expuestos y eso ya lo debateríamos más adelante por lo demás estamos a favor señor concejal gracias señor presidente bien ha dicho el portavoz de Esquerra Unida que decae no será por la actuación de este ayuntamiento que no ha hecho nada por salvar ni por apoyar Casa Mediterráneo decae por la actuación de responsable al menos de su directora y al final la decisión de un ministerio ¿no? Casa Mediterráneo es un hito para Alicante y su entorno es un hito para la ciudad los accesos sur la permeabilidad de los barrios con el puerto y sus usos públicos requieren de ese desbloqueo y ustedes tienen la prueba de fuego ahora ya no pueden argumentar que hay administraciones que son de otro color de otro partido que pretenden otras cosas ahora son todos ustedes se sientan y espero esperamos que llegan a un acuerdo si no llegan es porque no saben solucionar los problemas de la ciudad y en este caso de la ciudad y el puerto y verán que siempre sale el puerto yo no sé por qué pero siempre sale el puerto por tanto apoyamos la moción apoyamos lo que ha decaído por bien hecho y no porque lo haya hecho este ayuntamiento porque nadie sabe muy bien quien lidera esta ciudad gracias señora portavoz gracias señor presidente bueno la sorpresa es que se mantenga la declaración institucional ya que tanto por bien hecho por parte del gobierno del partido popular tendrían que decaer tanto el primero como el segundo en ese sentido lo explico rápidamente sería un poco absurdo que nosotros solicitáramos y nos dejaríamos en mal lugar al ayuntamiento si instamos al gobierno a que haga algo que ya realmente ha llevado a cabo como es el caso de la casa del Mediterráneo así como instar a que se lleven a cabo las negociaciones que ya se están llevando a cabo a instancias de este equipo de gobierno y que prácticamente queda desbloqueado en tanto la entrada sur de la ciudad dicho lo cual nosotros vamos por ese motivo a votarla en contra pero si quisiera ahondar un poco más en la satisfacción de ver como estamos de acuerdo en ese desbloqueo que está llevando el equipo de gobierno ya que va en la misma línea que todos están planteando en este pleno ya que la práctica totalidad de los terrenos objeto del mismo se van a destinar a una zona verde arbolada que va a conectar el entorno de la estación de Benalúa con el parque del mar y que se constituya a su vez también una barrera vegetal entre la actividad portuaria y los barrios de Benalúa y Gran Vía Sur esta zona verde tendrá pues obviamente adecuadas condiciones de accesibilidad peatonal desde los barrios limítrofes compaginándolo también tanto con el tráfico rodado como ferroviario en esa línea es la que estamos manteniendo todas las conversaciones con Adif para esperar que en un breve espacio de tiempo pues quede definitivamente organizado tal cual el planteamiento que nosotros ya estamos llevando a cabo por lo tanto creo que esta moción pues hace un mes o esta declaración institucional hace un mes hubiera tenido sentido y un mes después en la fecha de hoy pues la consideramos innecesaria Muy bien ¿Votos a favor de la declaración? Perdón No da igual la frase en los términos propuestos porque entendía que se requería yo estoy a favor de que se quede la zona verde me da igual e insisto hay una cosa importante me da igual que sea ha quedado claro del PSOE o del PP lo bueno para Alicante es bueno indudablemente ha quedado claro entiendo entonces que el primer acuerdo decae es la frase en los no ya si lo del señor Giopis está claro pero el primer punto decae sería el segundo y el tercero de los acuerdos el segundo quitando en los términos efectivamente muy bien pues entonces votos a favor de la declaración 10 votos en contra 16 propuesta declaración institucional del grupo de Esquerra Unida para instar a la consellería de educación formación y empleo a crear el IES radio exterior gracias bien ya hemos hablado antes de este centro educativo y ya hemos dejado constancia de que no tiene entidad como instituto autónomo actualmente el el instituto radio exterior en realidad es una sección administrativa de otro centro de secundaria el instituto playa de San Juan con lo cual no está reconocida su existencia como instituto pese a que cuenta con unidades más que suficientes para ser reconocidos para ser reconocido como tal esto le está generando bastantes problemas a este centro escolar sumado a los problemas que ya le causa el acogimiento temporal de muchísimas aulas de infantil y primaria ya hemos comentado antes que bueno que los gastos de funcionamiento de esas aulas de esas aulas de primaria infantil los está sufragando la consejera de educación cuando no debería debería ser el ayuntamiento el que lo sufragara y esto está restando recursos de todo tipo a las aulas de secundaria a la comunidad educativa ligada al centro de secundaria que inicialmente era el destino de este centro escolar el hecho de no figurar como instituto pues crea problemas de coordinación pedagógica supone que bueno no tiene los recursos que debiera tener un centro educativo de este tipo la calidad educativa pues queda resentida se dan circunstancias pues como que se están compartiendo gimnasio y pista deportiva por parte de los alumnos de secundaria y de primaria alumnos que tienen muy diferentes edades están compartiendo un espacio que pues no deberían compartir y creemos que la el reconocimiento como centro propio sería un paso importante para que este centro de secundaria bueno pues tenga garantizadas garantizados todos los recursos educativos de los que de los que debe disponer por ello la propuesta de declaración institucional lo que hace es instar a la consellería de educación a crear a crear administrativamente este instituto de modo que deje de considerarse como una sección administrativa del instituto Playa de San Juan de tal modo que bueno pues conjuntamente con la finalización de las obras del colegio 52 pues este centro termine siendo finalmente lo que debería haber sido desde un principio que es un centro de educación secundaria señor yopis si nosotros de nombre de democracia entendemos que cualquier medida que mejore la educación siempre es bien valorado entiendo que desde el mismo instituto el mismo que los profesores y padres lo estarán solicitando entiendo si no es no es así pero bueno en principio no veo lo veo positivo y es bueno siempre además que cualquier chaval pueda señalar el colegio donde estudió yo creo que es una cosa importante y en principio lo vamos a apoyar señor Pardoí gracias presidente el grupo socialista lo que va a apoyar esta iniciativa a unas sabiendas de que Esquerra Unida presentó esta iniciativa antes del día 21 digo día 21 de febrero porque tenemos noticias de que ese día el día 21 de febrero hubo un compromiso para que el radio exterior sea reconocido ya como instituto y se desvincula del instituto Playa de San Juan parece ser que esto este compromiso por parte de la igualdad es para septiembre de 2012 me corregirá el concejal si no estoy en lo cierto hubo una reunión entre la AMPA y la dirección del centro con el director general de redirección de centros Jorge Cobo y Cabo y parece ser que insisto han adquirido ese compromiso para septiembre de 2012 aún así como digo nosotros lo vamos a apoyar en la confianza de que efectivamente ese compromiso se lleve a cabo pero aprovechando ese turno de palabras si quiero llamar la atención sobre la situación peculiar que vive este centro que como se ha comentado aquí ya sobradamente acoge en su seno al colegio mediterráneo haciéndose cargo de sus gastos porque el ayuntamiento no ha hecho frente a sus responsabilidades contestaba el señor Ardiz en la pregunta anterior precisamente justificando supongo a su antecesora que las facturas al venir al nombre del instituto y no del centro escolar no se podían pagar yo creo señor Ardiz desde el cariño que le tengo esto es como que se compra algo y porque no le llega la factura no lo paga sabe que tiene que pagar sabían que tenían que pagar y el hecho de que no llegue la factura al nombre del ayuntamiento sino al nombre del instituto no era más que creo yo un trámite burocrático de fácil solución por cierto por cierto supongo que también sabe porque me consta que se ha reunido sobradamente con los responsables del centro del radio exterior y del colegio mediterráneo que el nuevo centro que se construye de al lado ya nace pequeño eso usted lo debe saber nace con 18 aulas y necesitan ya 22 el año que viene ya va a haber 4 aulas de desfase pero es que lo que es peor al siguiente año 23 al siguiente 24 o sea cada año que pase va a haber una necesidad mayor durante los próximos 6 años porque luego usted sabe que esa cifra irá reduciéndose hasta llegar a los 18 pero en cualquier caso ya sabe usted o debe usted saber que ese centro que se construye al lado para el nuevo mediterráneo ya nace con deficiencias y solamente un apunte más hacerle llegar algo que se supone que también tiene que saber y yo creo que quede aquí constancia las peticiones reiteradas de este centro para hacerse con un segundo conserje que cumple los requisitos tiene 21 plazas 21 unidades mejor dicho y por tanto ya cumple con los requisitos y solo le falta como digo ese segundo conserje así que yo quiero reiterar aquí en este turno esa petición que ya formalmente le han hecho desde el colegio mediterráneo muchas gracias señor Ardín muchas gracias señor presidente bueno como hay varias cosas las voy a responder conjuntas para no estar vamos a ver yo en primer lugar quisiera hacer aclaración con respecto porque cada vez que Río pasa por Valladolid pues aprovechamos que todo no hay falta de calidad educativa en esos centros existe existe un problema de construcción de centros en la zona que ya se está construyendo como sabéis en el colegio mediterráneo y mientras tanto de forma excepcional lo que se hizo fue llevar a esos niños a ese colegio se abritó para que podían estar juntos porque el instituto es una sección que durante varios años ha ido aumentando poco a poco y el instituto empezó con 8 aulas luego con 10 luego con 12 igual que en infantil empezaron con 12 14 16 y ya han ido creciendo y conforme ha ido creciendo es cuando se ha construido el colegio y por eso se van a ir con respecto al 52 por zanjar el tema del 52 el 52 nacía pequeño pero gracias al trabajo de la concejalía y de la consejería se amplía comedores se va a ampliar el centro educativo y ya no nace pequeño lo que sucede es que no tendrá la información de la directora del colegio porque la directora del colegio es la que ha participado junto con la concejalía y junto con la directora general de centros para solucionarlo y solamente estás contando los que entran pero conforme entran niños nuevos se van con lo cual no va aumentando ¿vale? durante 3 o 4 años sí que va a tener alguna joroba pero va a ir bajando constantemente ¿vale? no es que va a ir aumentando va a ir bajando al contrario y por centrarnos en el tema de yo en el escrito como has comentado cosas que no están en el escrito voy a hacer primero el escrito y luego el resto estás indicando que existe una falta de coordinación por ser una sección si existe una falta de coordinación solamente es porque no se coordinan los consejos escolares si no se coordinan es un problema de ellos cosa que yo no creo que suceda yo creo que ese instituto funciona esa sección funciona perfectamente y si existe falta de coordinación es porque no se coordinan entre ellos no porque administrativa se llame sección va a haber una falta de coordinación pero yo estoy convencido de que los directores tanto del instituto como de la sección como el caso de los profesores se coordinan perfectamente porque son unos magníficos profesionales y yo no creo que haya ninguna calidad ni una falta de calidad en la educación pero bueno yendo a lo importante que es el tema de la sección ¿vale? esta moción llega tarde como le ha comentado su compañero o nuestro compañero concejal llega tarde y llega bastante tarde porque va a ser ya instituto y está confirmado pero todo esto no es porque ahora haya surgido sino porque llevamos mucho tiempo trabajando en ello desde el ayuntamiento ya preocupados por este asunto desde el año pasado en abril del año pasado del 2011 con mi antecesora como queremos estar trabajando día a día en la mejora tenemos planificado todas las zonas y sabíamos que nos iba a hacer falta ir creciendo con el instituto ya instamos a la inspección educativa a que empezara el proceso administrativo para que esa sección fuera convertida en instituto ya se habló con la inspección educativa ya hizo su informe la dirección territorial la mitad del pasado año lo informó favorablemente el ayuntamiento ha validado ambos informes y la dirección general también la ha valorado positivamente y con las conversaciones de todo eso lógicamente tiene su proceso administrativo el próximo curso va a ser instituto eso es lo que nos han dicho a todos se lo han dicho a la directora se lo han dicho al claustro el claustro se lo ha dicho a todo el mundo y a todo el mundo sabe que va a ser instituto con lo cual lo que no podemos hacer es apoyar una moción de algo que ya existe es como si estuviéramos pidiendo que nos dieran agua cuando ya tenemos agua si ya tenemos agua tenemos agua ¿vale? bueno si nos fallan las promesas que han dicho públicamente es como pongamos en duda que lo que han dicho públicamente han transmitido a la dirección y todo no se vaya a cumplir yo creo que vamos a dar por hecho que va a ser si no lo fuera haremos juntos una moción para decir que se cumplan las palabras que han dicho pero ya lo han hecho público ¿no? muy bien pues votos a favor de la declaración 10 votos a favor votos en contra 16 propuesta de declaración institucional del grupo UPyD para la modificación de la ley hipotecaria y de la legislación concursal para instaurar el sistema Fresh Star además de otras modificaciones legales necesarias para garantizar la mediación entre el deudor hipotecario y el acreedor y la mediación del ayuntamiento en los casos de desahucio de los vecinos de la localidad señor portavoz de UPyD sí gracias señor presidente bueno yo creo que no hace no hace falta comentar que dentro de la grave situación económica que atravesa nuestro país hace a los ciudadanos mucho más vulnerables y quizá una de las situaciones más graves es aquellas personas que sufren la ejecución de la hipoteca sobre su vivienda a diferencia de lo que es una empresa o una sociedad el ciudadano de a pie que siempre son los que sufren más las crisis no se pueden librar de las deudas que tienen con las entidades bancarias simplemente entregándoles esos bienes con lo cual al final después debe ser embargado el bien al que habitualmente dedican la mayor cantidad de sus ingresos y ahorros encima a partir de ahí a partir de esa grave pérdida siguen debiendo una gran cantidad de dinero a los bancos y les dificulta como decía la canción de Julio Iglesias volver a empezar les cuesta muchísimo volver a empezar y muchas veces dirían ellos que qué no darían ellos para poder volver para poder volver a empezar nosotros como ayuntamiento debemos ser una institución que debe ser más sensible a esto porque al fin de cuentas los que son víctimas de estos embargos son los vecinos de Alicante vecinos y vecinas de Alicante y además vecinos y vecinas de Alicante que no han sido debidamente informada por las entidades bancarias en su momento que no han actuado muchas veces de forma noble y dentro de un sistema de burbuja inmobiliaria nosotros lo que estamos pidiendo es algo que en otros países ya existe y es añadir o facilitar operaciones de dación en pago básicamente entre otras otras medidas lo que se implica es que bueno cuando se ejecute todo el patrimonio embargable la deuda restante queda cancelada por decisión judicial sin necesitar el consentimiento del acreedor que eso no ocurre ahora mismo además consideramos imprescindible que se establezcan cauces de mediación previos a la solicitud del concurso o a la situación preconcursal para que de alguna forma la persona que es propietaria de su vivienda y la entidad financiera o el banco puedan llegar a un acuerdo que fundamentalmente tenga como objetivo permitir que el pobre ciudadano o ciudadana mantengan la posesión de su casa y eviten la ejecución de la vivienda con lo cual puede provocar que familias enteras se queden en la calle yo creo que en este caso incluso el ayuntamiento nos podríamos implicar aún mucho más además fundamentalmente una cosa que está pasando muy a menudo y es que la voracidad de algunas entidades bancarias no digo todas pero algunas se está permitiendo que consigan fincas hipotecadas por un valor inferior al del mercado yo creo que habría que modificar esa legislación para impedirlo de tal forma que se considerase el precio de tasación que se hizo en su momento que el mismo banco hizo e incluso elevando su porcentaje fundamentalmente realmente lo que pretendemos nosotros es facilitar operaciones de dación en pago operaciones de dación en pago sobre todo para créditos hipotecarios que actualmente ya los tean que no la preven y por supuesto pues bueno modificar esa legislación para establecerla nosotros queremos que se modifique esa o vamos a instalar el Congreso de los Diputados que algún partido que está aquí también ya lo ha comentado esa posibilidad de modificar esa legislación concursal para instalar con carácter de urgencia ya estos sistemas de fresh start o de acción en pago que además se propongan el resto de modificaciones legales para garantizar siempre la mediación entre el deudor hipotecario y el acreedor que en la medida de lo posible evite los concursos y las pérdidas de las viviendas para las familias y por supuesto desde nosotros mismos desde el ayuntamiento instar o intentar mediar en todos aquellos casos de desahucio en curso en la cualidad y siempre apoyando los vecinos desahuciados que lo soliciten y siempre también intentando buscar garantías de su derecho constitucional a la vivienda sin menoscabo de la seguridad jurídica señor portavoz gracias bueno este es un tema sangrante muy sangrante que lleva ya tiempo afectando a los ciudadanos de una forma bastante importante familias desalojadas de sus viviendas porque se ha beneficiado a las entidades bancarias por parte de de las administraciones Izquierda Unida ha defendido de forma reiterada el tema de la adopción en pago en numerosas ocasiones en el congreso de los diputados y se ha encontrado con el rechazo del partido popular y del partido socialista en la anterior legislatura el rechazo conjunto de los dos grandes partidos a modificaciones de la ley hipotecaria para evitar lo que está pasando nosotros evidentemente estamos por la adopción en pago ahora mismo hay una iniciativa legislativa popular en marcha para trasladar al congreso de los diputados una propuesta de modificación de la ley hipotecaria porque lo del señor Guindos no vale para nada señor del partido popular no vale para nada eso de dejarlo todo pendiente de la buena voluntad del banco pues va a ser que no que el banco no tiene ninguna buena voluntad y lo que va a hacer es seguir ejecutando los desahucios de forma absolutamente contundente sin ningún tipo de reparos y luego nosotros tenemos que decir al señor Llopis que nos parece muy bien que defienda a los desahuciados pero yo quiero recordar una reunión del patronato municipal de la vivienda en la que se pusieron sobre la mesa una serie de desahucios y los únicos que votamos en contra de esos desahucios fuimos el grupo municipal de Esquerra Unida exclusivamente y tenemos que decir que en muchos casos de esos desahucios que afortunadamente no fueron adelante por nuestra negativa se trataban en la mayor parte de los casos de familias que no podían pagar los alquileres del patronato porque estaban pendientes de cobrar la renta básica garantizada por parte de la consellería de bienestar social y no porque se negaran a pagar si no les pagan la renta garantizada difícilmente van a poder pagar esos alquileres nosotros siempre hemos defendido la acción en pago seguiremos defendiéndola y defendiendo a estas a las personas que se están viendo desahuciadas por tanto la moción que hoy nos trae UPyD pues seguramente ha venido de Madrid pero yo sintiendo lo mucho señor Lopis usted no tiene credibilidad para llevar adelante esta moción y nosotros vamos a votar nos vamos a extender nos vamos a extender señor concejal sí gracias señora presidenta bien para tratar el asunto que nos plantea la iniciativa de UPyD habría que remontarse al origen del problema este problema tiene su origen en 1999 cuando el gobierno del partido popular presidido por el señor Aznar aprueba una ley del suelo por medio de la cual todo el monte se planta de orégano se provoca una fiebre enloquecida de recalificación de suelo de urbanización de promoción de viviendas mucha gente se enriqueció en esos momentos a raíz de esos momentos y al final las consecuencias las vienen a pagar los menos favorecidos mientras tanto hemos conseguido que nuestra comunidad se quede sin ninguna entidad bancaria de referencia ustedes no pasaban por ahí ustedes llevan 16 años gobernando esta comunidad que debería de ser el paradigma del buen gobierno según la última intervención de un concejal del partido popular y precisamente no nos deberían de conocer por haber exportado un modelo llamado del ladrillo que decíamos que era el paradigma de crecimiento económico y el gran modelo a copiar nos llevó a una gran burbuja inmobiliaria y ahora una tremenda ruina para cientos de familias que no tienen ningún soporte ni siquiera financiero porque las dos entidades financieras de referencia de nuestra comunidad ustedes han permitido que desaparezca la CAM y el Banco de Valencia ustedes como el caballo de Atila allá donde pisan no crece la hierba y habrá que buscar alguna solución para este problema que plantea UPyD en su declaración en su propuesta de declaración institucional y estamos de acuerdo básicamente en las dos líneas que plantea por un lado el tema de la dación en pago y por otro la necesidad de arbitrar de buscar algún mecanismo de arbitraje para mediar entre las entidades financieras y los ciudadanos que no tienen capacidad económica para afrontar la mayor inversión que solemos afrontar en nuestra vida que no es otra que la propia vivienda muchas gracias vamos a pasar a votación de la declaración institucional no iba a haber ninguna intervención por parte nuestra pero va a haber solamente un apunte señor concejal del grupo municipal socialista el partido socialista que pasa que se paseaba en el gobierno central durante ocho años la crisis el partido socialista que fue la desaceleración los brotes verdes que no dos años dos años de crisis pues lamento comunicarle que son algunos más y es muy fácil salga usted a la calle y pregúntele a las personas con las que se vaya cruzando cada uno que asuma sus responsabilidades no me extraña no me extraña con declaraciones como la suya que la imagen del político cada día esté peor no me extraña y lamento mucho el tener que decirlo en este pleno me da vergüenza el escuchar lo que he tenido que escuchar en su intervención cada uno que asuma sus responsabilidades y la responsabilidad de la situación actual en este país es del partido socialista asúmanlo pasamos a votación votos a favor de la declaración institucional abstenciones propuesta de declaración institucional del grupo UPyD para la reforma integral del mercado de trabajo y mejorar las políticas activas de empleo basadas en la formación así como medidas de choque contra el desempleo juvenil señor portavoz si en esta moción simple y llanamente vamos a hablar de la reforma reforma laboral entendemos que en la situación actual que ya creo que no hace falta incidir más porque lo hemos debatido antes fundamentalmente el paro juvenil y los dos tipos de trabajadores que hemos creado unos con empleo indefinido y otros atrapados en una trampa de precariedad entendemos que desde Unión Proceso y Democracia aunque igual algunos portavoces no tengan posquedibilidad pero hay algunos que están de acuerdo pero votan se abstienen eso me encanta va a haber algún día que algún portavoz de un grupo va a votar se va a abstener de sus propias propuestas y eso va a ser la bomba pero en fin hay que verlo estoy de acuerdo pero no las tengo bueno en fin un comentario esto es la publicidad sigo en fin entendemos que yo creo que hemos hablado todos creo que desde Unión Proceso y Democracia hemos tenido hemos tenido una propuesta entendemos que había que reformar integralmente el mercado de trabajo entendemos que es necesario no generar tantos tipos de contratos y generar un único tipo un contrato único indefinido y suprimir esos contratos temporales solamente limitarlos a casos de naturaleza muy transitoria fundamentalmente solicitamos que se mejoren las políticas activas de empleo fundamentalmente basadas en la formación del trabajador y lo que es una cosa sangrante elaborar un plan de choque contra el desempleo juvenil y integrar políticas que los permiten entregarse al mercado laboral garantizando tanto la necesidad de información a todos los jóvenes para ver de qué forma puede integrarse a este mercado lo que solicitamos de que estos acuerdos en el caso de que se aprobaran se llevaran al Congreso de los Diputados señor portavoz gracias señora presidenta bueno nosotros no podemos votar a favor de una reforma integral que no sabemos en qué consiste aquí se habla de algunas cosas muy parciales de la supresión de los contratos temporales entre otras cuestiones pero aquí se habla de una reforma integral y no sabemos exactamente en qué consiste esa reforma una reforma integral es una reforma de calado como la que está haciendo el Partido Popular con su reforma laboral que está recibiendo la contestación que está recibiendo en la calle creemos que lo que hay que hacer en este momento desde nuestro punto de vista es apoyar a los trabajadores y las trabajadoras a las organizaciones sindicales contra esa reforma integral que el Partido Popular pues está llevando adelante y que seguramente le va a pasar factura le va a pasar factura muchas gracias señor concejal gracias señora presidenta bien nosotros no estamos de acuerdo con la con la parte expositiva de de la propuesta que trae UPyD por razones obvias viene a plantear elementos que bajo nuestro punto de vista tendrían que ser objeto de negociación colectiva entre empresarios y trabajadores entre sus representantes que en todo caso los gobiernos nunca han de influir en este asunto y sobre todo tienen una gran obligación que es la de mantener el equilibrio entre ambas partes porque las partes son desiguales por lo tanto el gobierno de la nación tiene un papel de moderador que consideramos que en este caso totalmente está totalmente desvirtuado el gobierno de la nación con las medidas que ha tomado en materia de contratación indefinida lo que hace es implantar el despido libre durante el primer año de vigencia de un convenio indefinido y desde luego no es posible que de un plumazo se cargue todos los avances laborales y sociales de los últimos 40 años a mi si que me avergonzaría pertenecer o apoyar un gobierno lo que hace este tipo de cosas señor concejal en línea con lo que gracias señora presidenta en línea con lo que ha dicho nuestra alcaldesa efectivamente también hay que destacar que es loable que algunos cuando hacen oposición y debate serio hacen eso oposición leal y debate serio y hacen propuestas que son dignas de toda consideración y lo que en este caso UPyD ha hecho es eso plantear propuestas susceptibles de ser consideradas y desde luego de ser debatidas y ya lo hará desde luego sin duda alguna su partida cuando lo lleve al trámite parlamentario y da cuenta de que como sabéis como saben el real decreto ley ha de pasar por las cortes lo que no vale entendemos algunos es instalarse en el inmovilismo en no hacer nada colocarse detrás de la pancarta en manifestaciones que como he dicho antes no van a generar ni un solo puesto de trabajo y mantenerse en esa actitud cuando este país lo que necesita son profundas reformas efectivamente resulta hasta cierto punto sorprendente la modalidad del contrato único viene siendo postulado por las posiciones más radicales por parte de la patronal y de alguna derecha y sin embargo no ha sido tomada en consideración por el proyecto y por la propuesta de reforma que ha efectuado el partido popular porque es muy consciente de que en este país ya se ha instalado la dualidad del mercado laboral como consecuencia del modelo económico y de la estructura económica que tiene este país ya matizaba antes que el invento del contrato temporal nos lo trae el partido socialista en el año 1984 cuando incapaz de abordar una reforma seria con 10 años de recesión establece o pone en funcionamiento esto que yo denomino un arma de destrucción masiva del mercado laboral pero si bien es cierto si bien es cierto que es muy digno de considerar la modalidad de un contrato único y que desde luego es algo que no desperdiciamos yo creo que ya le anuncio que nos opondremos a ello lo que ha hecho el partido popular es considerar que este permítame que se lo exprese así no es el momento procesal oportuno para una modalidad contractual de ese calado en cambio lo que ha hecho ha sido establecer un agresivo si se me permite por lo valiente establecer un capítulo cuarto en el real decreto ley que modifica desde el artículo 51 al 56 del estatuto de los trabajadores favoreciendo precisamente que se cree una inercia en la economía del país y por lo tanto en el mercado laboral donde hay una tendencia por parte de los empresarios pymes micropymes y autónomos ese gran desconocido para el partido socialista cuando desgobernando España se reunía solo con empresas del IBEX 35 y dejaba en la calle al 99,23% de la generación de riqueza y empleo de este país con lo cual celebro y alabo su iniciativa y su propuesta no es el momento de considerarlo y le agradezco a que sigan esa línea y venimos los demás a tomar buen ejemplo gracias pasamos a a votación votos a favor de la declaración votos en contra hay una declaración institucional de urgencia presentada por el grupo socialista en la que se condena y rechaza la actuación de diversas autoridades en relación con las manifestaciones de estudiantes con motivo de los recortes en educación ante el instituto Luis Vives de Valencia pasamos a votación de la urgencia votos a favor de la urgencia votos en contra sin nada más que debatir se levanta la sesión de la urgencia de la urgencia de la urgencia de la urgencia